Habilidad SSS. Duplicado 1, 20. Zorro novelas ligeras. Si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro Patreon y solicitarlos. 01 Una mujer está parada en un alto cañón mientras soplan fuertes vientos. Su cabello blanco hasta los hombros y su capa se balancean. Su mano izquierda sostiene el mango de una espada envainada, mientras que su mano derecha sostiene un telescopio. Debajo del cañón hay un río blanco poco profundo con guijarros y piedras grandes esparcidas. El río nace de una cascada más alta que un rascacielos. La cascada está a muchos kilómetros de distancia, pero se puede ver a simple vista. Más allá del cañón, hay un río muy ancho y árboles altos. Los árboles son como banianos. Tienen 500 metros de altura y enredaderas largas y colgantes. Bestias mágicas vuelan alrededor de los árboles. Algunos descansan sobre largas ramas. Los demás están cuidando los nidos. Ella está dentro del mundo roto de nivel 3, Skisland. Incluso con un telescopio, no puede ver el borde de la isla celeste. Hay cinco islas flotantes, pero ella aún no las conoce. Levantó su mano izquierda. Hay un anillo de plata con runas mágicas y un cristal en su dedo índice. Las runas mágicas en el anillo brillaron y luego apareció un círculo mágico en su mano izquierda. Camina hacia el borde del cañón mientras coloca el telescopio en el círculo mágico. Debajo del cañón, los miembros del gremio descansan. Hay dos mujeres jóvenes y un hombre de mediana era. Llevan armadura y capa. El hombre bebió agua del río. Sonríe al sentirse refrescado por el agua y no puede evitar decir. El agua tiene un sabor refrescante y dulce. Kiara. Tío Robert. Hay heces flotantes de bestias en el río. Dijo una de las mujeres llamada Merrill. La cara de Robert se puso azul. Se le hincharon las mejillas y luego vómito. La traviesa Merrill se ríe. La otra mujer llamada Susan se dio unas palmaritas en la frente por el comportamiento de su amiga. Su rostro cambió repentinamente cuando vio bestias voladoras moviéndose hacia ellos. Las bestias son como pterodáctilos de tres metros de altura. Su color es gris con extremidades superiores y dos pies. Sus alas están formadas por plumas blancas pero tienen esqueletos grises. ¡Prepárate! ¡Vienen las bestias! Gritó Susan mientras libera su aura. Un aura roja cubrió todo su cuerpo. Ella estiró los brazos hacia los lados. Los círculos mágicos verdes destellaron en sus manos, luego hilos de elemento viento giran alrededor de sus manos. Robert se puso de lado. Libera su aura, luego aparecen círculos mágicos amarillos en ambos brazos. Los hilos del elemento tierra giran y se juntan sobre los círculos mágicos. Están formando grandes escudos. Merrill está cubierta de aura y hay círculos mágicos en ambas manos. Los pterodáctilos ya están cerca. Abrieron la boca y luego atacaron con magia de viento. Bomba de viento. Las bombas de viento están descendiendo rápidamente. Robert corre mientras levanta su escudo izquierdo para protegerse. Susan también se mueve. Hilos de viento se mueven alrededor de su cuerpo, ayudándola a moverse rápidamente. Un círculo mágico azul aparece bajo los pies de Merrill. Auge. Las bombas de viento no alcanzaron a Susan. En el aire vuelan guijarros y grandes salpicaduras de agua. Auge. Auge. Las bombas de viento golpean el escudo de Robert, pero él sigue corriendo hacia adelante. Merrill evitó las bombas de viento mientras monta una ola de agua que lanzó. Robert saltó sobre una piedra enorme. Puso más aura en sus pies. Estallido. La parte superior de la piedra crujió cuando Robert saltó. Su escudo izquierdo bloquea el ataque. Usó más maná, luego hilos de elemento tierra fluyeron hacia su escudo izquierdo. El escudo se hizo más grande. Su brazo derecho, con un gran escudo, está extendido hacia su espalda. A. Grita Robert mientras reúne más fuerza para su brazo derecho, luego lo mueve hacia un lado. Espantar. El gran escudo voló hacia un lado como un boomerang y rápidamente se mueve hacia las bestias voladoras. Estallido. Estallido. Guajaja. Gritan las bestias voladoras golpeadas por el escudo. Fuera del mundo roto, donde cazan los más débiles entre los débiles, hay alguien que aspira firmemente a ser como ellos. En una montaña con un bosque frondoso, Edlar mira a una bestia. La bestia es un jabalí negro de casi dos metros de tamaño con un gran colmillo y piel gruesa. Le dispararé una flecha para llamar su atención y luego lo dirigiré a la trampa cuando ataque hacia mí, pensó Edgar. Edgar se acercó doce metros al jabalí. Ahora. Edgar disparó al jabalí con una flecha hecha con un metal especial. La flecha alcanzó el cuerpo del jabalí, pero solo le provocó una pequeña herida. Incluso las armas pequeñas solo pueden causar lesiones en la piel a este tipo de bestias. El papel de las armas contra las bestias es pequeño. Las armas calientes que podrían causar un daño significativo a las bestias son solo armas pesadas, pero las bestias se están volviendo más fuertes. El papel de las armas calientes es cada vez menor y el papel de los hiperseres es cada vez mayor. ¡Wiii! Grita el jabalí. Sus ojos se pusieron rojos de rabia. Carga hacia Edgar. Edgar corre hacia la trampa. Escondido cerca de los árboles, un gran tronco está atado a una cuerda. Hay una gran raíz que bloquea el camino. Edgar saltó a la raíz. Mientras está en el aire, mueve su mano izquierda para sostener la vaina y su mano derecha para sostener el mango de la espada. Aterrizó en la raíz, luego cargó hacia adelante y desenvainó su espada mientras estaba en el aire. La hoja de la espada se mueve hacia una cuerda. Barra oblicua. Se cortó la cuerda y el gran tronco comenzó a balancearse hacia abajo. T-N-G. Edgar embaina la espada mientras está en el aire. Aterrizó en el suelo e inmediatamente sostiene el cuerpo de la lanza clavada en el suelo. Se dio vuelta y corrió hacia el jabalí. ¡Auge! El gran tronco se estrelló contra la cabeza del jabalí. El jabalí de dos metros de altura se tambalea. Edgar saltó y aterrizó en la raíz. Está en posición de apuñalar mientras sostiene su lanza. Pone más fuerza en sus pies, luego carga hacia el jabalí y apuñala su lanza. Morir. Edgar apuñaló con todas sus fuerzas el cuello del jabalí. La parte inferior del cuello del jabalí es una debilidad que aprendió en su investigación. El músculo es más blando y hay un vaso sanguíneo oculto. M-Migli. Gimió el jabalí. Edgar inmediatamente se pone de espaldas. Golpeó una gran arteria en el cuello del jabalí. El jabalí empezó a sangrar. Edgar jadea y el jabalí se debilita hasta morir. Se siente aliviado de que todo haya salido según lo planeado. Untó un polvo sobre el jabalí muerto para evitar el olor a sangre y evitar atraer depredadores. Esta tercera cacería debería ser suficiente para comprar otra poción de fuerza, pensó Edgar mientras apretaba sus puños. Es muy difícil cerrar la brecha de fuerza entre los hiperseres y los usuarios sin habilidades. Una poción de fuerza es el único método para que las personas sin poder mágico ganen rápidamente fuerza física y se vuelvan un poco más fuertes que la gente común. Se vende en el mercado negro. Está destinado al ejército de los gobiernos, pero una parte acaba en el mercado negro. Edgar ahorró mucho dinero para comprar su primera poción de fuerza. Edgar recuerda la anarquía de muchos hiperseres. Abusan de sus poderes. Uno de sus amigos es víctima de su anarquía. Recuerda el aullido de desesperación de los padres cuando sostuvieron el cuerpo de la niña muerta. Ella no murió en paz. Edgar se mordió el labio y apretó los puños con fuerza. Si a un usuario sin habilidades no se le permite ingresar al mundo roto, entonces encontraré un mundo roto no registrado. Encontraré un palacio de Dios y heredaré el poder de Dios. Obtendré poder que puede proteger lo que es importante para mí. Tendré el poder que pondrá hiperseres sin ley bajo mis pies. Pensó Edgar, sabiendo que el camino elegido por él mismo es muy peligroso y difícil. Mundo roto. Una enorme masa de tierra dentro de un portal. Es como un mundo independiente. Cuanto mayor sea el nivel, mayor será la masa terrestre. El nivel 1 tiene el tamaño de una ciudad. El nivel 2 tiene el tamaño de una provincia. El nivel 3 más alto tiene el tamaño de varias provincias o un país pequeño. Apareció en el año 2023. Cada mundo roto se puede limpiar cuando se destruye el enorme cristal azul que lo mantiene. El cristal no es fácil de encontrar. Podría estar escondido en el subsuelo, en una cueva, en un lago, en el centro de la masa terrestre o en el palacio de Dios. El mundo roto tiene materiales preciosos como plantas mágicas, piedras mágicas y minerales. Hay oportunidades, pero también peligros que traen consigo las bestias mágicas, las plantas canívoras y la masa continental misma. La masa terrestre podría ser un mundo de lava, veneno, islas flotantes, mundos submarinos, tierras espaciales y otros mundos peligrosos. Los gobiernos intentaron limpiar el mundo destrozado utilizando el ejército, pero fracasaron y su ejército fue aniquilado. Descubrieron que las armas modernas no se pueden utilizar en un mundo destrozado. Los hiperseres se ofrecieron como voluntarios para limpiar los mundos rotos. Cuando apareció el mundo roto, los humanos de todo el mundo comenzaron a adquirir habilidades mágicas. Muchos de ellos se llamaban a sí mismos hiperseres, un indicio de una forma de vida superior. Algunos de ellos entraron por la puerta de la herencia dentro del palacio de Dios y pasaron la prueba. Se les llama herederos o herederos de Dios. Un heredero ejerce un gran poder e influencia en su propio país y en todo el mundo. Un heredero tiene derecho a todo lo que Dios le dejó, pero requerirá calificación. Hoy es el año 2033. En Filipinas hay un poderoso heredero que ejerce un gran poder e influencia. Gobierna toda una gran isla, la isla Palawan. Es conocido como el señor del veneno. Él es la ley de la isla. Lidera el infame gremio número uno del país conocido como Poison Guild. El Poison Guild tiene sucursales en todo el país. Los miembros del gremio son famosos por su arrogancia y su frecuente participación en crímenes. El organismo gubernamental, la Asociación Filipina de Hiperseres o FA, que supervisa a los hiperseres, no puede destruir a Poison Lord porque detrás de él está el Dios de la Muerte. El Dios de la Muerte gobierna la fuerza subterránea más fuerte del mundo, es uno de los herederos más fuertes y se le considera un arma nuclear andante. No hay poder inútil. No importa cuán débil sea el poder de Dios en la puerta de la herencia, definitivamente dará un gran poder siempre que uno encuentre la manera correcta de usarlo. Encontraré una puerta pase lo que pase. Destruirá a ese maldito señor del veneno. Pensó Edgar. Está muy decidido a ganar poder. No esperará a que la suerte se convierta en un hiperser. Encontrará la oportunidad de convertirse en el heredero de Dios. Edgar comienza a prepararse para cortar el cadáver del jabalí, pero de repente nota una nube de polvo a más de 100 metros de distancia, y se sorprende al ver a un lobo gris de nivel 1 corriendo hacia él. El jabalí es solo de nivel 0, pero ni siquiera puede luchar contra él de frente. Corre. Pensó rápidamente Edgar. Está muy nervioso porque es una muerte segura si lucha contra el lobo gris. Él está corriendo hacia el río. No puedo correr hacia el camión porque el lobo definitivamente puede alcanzarme. Maldita sea. ¿Por qué está en la periferia de la zona exterior? Generalmente vive en el área interior de la zona exterior. Maldita sea, ¿es por el gremio del veneno? Edgar leyó algunas noticias antes de que los miembros del gremio venenoso bloquearon la retirada de un grupo de bestias mágicas al área interior. Con la intención de aniquilarlas, pero algunas bestias escaparon a la periferia de la zona exterior, causando muchas bajas a los hiperseres débiles. Alrededor de Edgar hay árboles altos y plantas silvestres. Los pastos miden entre 1 y 2 pies de altura y las plantas miden entre 1 y 2 metros de altura. A medida que se acerca al río, los árboles se vuelven más altos. Hay banianos de 30 metros de altura con hojas de esmeralda. En el lado izquierdo, debajo de los imponentes banianos, hay plantas silvestres con grandes flores. Hay abejas de medio pie y libélulas volando sobre las flores. En el lado derecho, hay plátanos mutados de 10 metros de altura. Sus hojas son completamente amarillas y de ellas cuelgan frutos gigantes. No muy lejos de los plátanos, también hay un enorme baniano donde viven manos morados. Miden 1 metro y medio de altura. Actualmente hay un mano morado disfrutando de su comida con deleite en lo alto de un plátano. Se sorprendió al notar que Edgar se entrometía en su territorio y luego se enojó. ¿Cómo puede un debilucho invadir su territorio? Saltó sobre un plátano, tomó dos plátanos verdes del tamaño de un pie y luego saltó sobre una hoja enorme. La enorme hoja amarilla desciende, pero aún es capaz de soportar el peso del mono morado. ¡Guau! El mono saltó hacia adelante. Mira ferozmente a Edgar, luego arrojó la enorme fruta de plátano en su mano derecha, seguida de la fruta en su mano izquierda. Los frutos del plátano volaban como bumeranes. Edgar notó la acción del mono. ¡Maldito mono! ¡Maldito por Edgar! Hay enormes raíces al frente. Puso más fuerza en sus pies y luego saltó hacia adelante mientras giraba su cuerpo en el aire. Su cabeza mira hacia el suelo. Estallido. El plátano verde de un pie no alcanzó a Edgar y luego cayó al suelo. Creó un pequeño agujero en el suelo antes de que la fruta se rompiera. Edgar estiró los brazos hacia abajo. Sus manos tocaron la raíz y luego las usó para impulsarse hacia adelante. Estallido. El fruto del plátano llegó a la raíz. Edgar lo evitó por un pelo. Gira su cuerpo en el aire y luego desenvaina su espada mientras está en el aire. Fracaso. Aterrizó en una raíz. Apuntó su espada a su espalda. Auge. Cargó hacia adelante y luego arrojó su espada a un brote de plátano. ¡Guau! La espada gira rápidamente en el aire. Crujido. Se corta el rodaje. Aunque es un brote, tiene el tamaño de un plátano normal antes de mutar. Puñalada. La espada dejó de girar y apuñaló un enorme plátano. Edgar corre hacia el brote de plátano. Mientras corre, mueve la vaina de la espada hacia su lado derecho. Cogió el brote de plátano y lo puso en su lado izquierdo. Sacó su espada del plátano y rápidamente corrió mientras el mono se acercaba. El mono quiso perseguirlo, pero de repente se detuvo y rápidamente se retiró. Vio al lobo gris acercarse. Edgar vio que el mono retrocedía. Giró la espada en su mano derecha. T-N-N-G. Envainó su espada en su lado derecho mientras seguía mirando hacia el frente. Mientras corre, sigue sopesando el riesgo de ir o no al río. Mira a su alrededor, los árboles más altos están ocupados por grandes insectos y bestias. Los árboles restantes miden entre 10 y 15 metros de altura y están dentro del alcance del poder mágico del lobo gris. El flujo del río es muy rápido y conduce a la zona interior. No hay certeza de vivir, pero existe la posibilidad de vivir. Quedarse aquí es una muerte segura. Pensó Edgar. Todavía no está en el río, pero ya puede oír el rápido fluir del río. Cuando llega a la orilla del río, se siente abrumado por el fuerte poder de la naturaleza. El río tiene casi 70 metros de ancho. Hay un fuerte sonido de la corriente. Auge. Crujido. Crujido. Árboles grandes y gruesos de 15 a 20 metros de largo chocan entre sí. Astillas de madera y ramas vuelan por el aire mientras chocan. Estallido. Un árbol grueso de 10 metros de largo se partió por la mitad cuando fue golpeado por un gran árbol que avanzaba rápidamente. Ruo. Un lagarto marrón de 8 metros de largo con dos cuernos grises se está ahogando. Los árboles grandes se aplastan fácilmente y las bestias poderosas no pueden resistir. Es un río caudaloso que Edgar utilizará para escapar de una muerte segura. Edgar inconscientemente tragó mientras miraba los árboles que se estrellaban y la bestia que se ahogaba. El lobo ya está cerca, reuniendo su poder mágico para atacar. Hilos de elemento viento se juntan en su garra. El lobo cortó con su garra a Edgar. Corte del viento. No hay tiempo para dudar. Salta. Edgar saltó con el plátano. Auge. Solo un segundo después, hay una explosión desde donde estaba parado. Podría haber muerto si hubiera llegado un poco tarde. Chapoteo. Edgar se lanza al río. Tiene dificultades para volver a la superficie a respirar debido al rápido caudal del río. ¡Ruóóóó! Puede escuchar el rugido enojado del lobo cuando finalmente puede regresar a la superficie del río. Debo quedarme cerca de la orilla del río o moriré. Debo salir mientras el río todavía esté en la zona exterior. Pensó Edgar. Mientras permanece en el río, calcula la distancia que le separa del lobo. La distancia debería ser suficiente. Me siento cansado. Debo salir rápidamente. Pensó Edgar. Se siente agotado porque gastó tanta energía tratando de permanecer cerca de la orilla del río. Edgar utiliza todas sus fuerzas para salir del río, pero el destino parece querer su muerte. No notó que un árbol se movía hacia su espalda. ¡Ay! Edgar se sintió muy doloroso. Sintió como si sus huesos y músculos estuvieran aplastados. Perdió las fuerzas y se sumergió en el río, pero instintivamente todavía sostiene el plátano. Cuando finalmente resurgió de nuevo, ya se había alejado de la orilla del río. La desesperación y la impotencia fluyen en su mente y en su cuerpo. Cuando siente que la muerte está cerca, recuerda cómo sus padres se sacrificaron para protegerlo a él y a su hermana. Recuerda cómo su padre moribundo le confió a su hermana, cómo su tío y su prima los ayudaron y con qué fuerza entrenó su lanza y su espada. También recuerda cómo las bestias mágicas y los hiperseres sin ley podían destruir vidas fácilmente. ¡No! No puedo rendirme. Todavía estoy vivo. Mientras viva, encontraré una manera de sobrevivir. No importa cuán pequeña sea la posibilidad, la aprovecharé desesperadamente. Si no hay ninguna posibilidad, crearé una oportunidad. Piensa. 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 Edgar recordó el motivo de su búsqueda del poder. Podría morir en el intento, pero no se rendirá mientras le queden fuerzas. Hay una manera. Pensó Edgar. Se le ocurrió una idea mientras miraba esos grandes árboles flotando y estrellándose en medio del río. Podría quedarme en ese árbol flotante y esperar a que el flujo del río se debilite mucho. Leí en un foro que el río se volverá mucho más ancho en el área más profunda de la zona interior, por lo que el flujo del río es débil. Pero ese es el territorio del rey Croc y su especie. Debo salir antes de llegar a donde viven esos cocodrilos, pensó Edgar, luego se dirige a un árbol flotante que está cerca y que no suele chocar con otros árboles. Edgar pudo trepar al árbol. Respiró hondo y se siente mucho mejor. Empezó a descansar, pero sigue alerta. Auge. Una hora después de permanecer en el árbol flotante, chocó con otro árbol. Ah. Grita Edgar. Aprieta los dientes y desesperadamente sostiene la rama del árbol para evitar ser arrojado. Unos minutos más tarde, el rápido caudal del río se debilitó. Aún queda cierta distancia hasta el lugar más seguro para nadar, pero tal vez ya sea demasiado tarde si no empiezo ahora, ya que estoy lejos de la orilla y el río se ensanchará más adelante, pensó Edgar. Luego respiró hondo y se zambulló en el río. Unos minutos después de nadar, Edgar ya está cerca de la orilla del río. El caudal del río se volvió mucho más débil, pero también significó que está más cerca del territorio de los cocodrilos. Nada desesperadamente hacia una pendiente a la orilla del río. Vio un terreno plano donde es más fácil aterrizar, pero tiene la intuición de que morirá si no puede salir del río ahora. Cuando llegó a la orilla del río, sube rápidamente la pendiente. Chapoteo. Cuando Edgar escuchó el chapoteo del agua, saltó la pendiente sin mirar atrás. Auge. Algo golpeó donde estaba parado. Edgar rueda por el suelo y luego comienza a correr. Vuelve a mirar a la criatura que intentó matarlo y, como esperaba, es un cocodrilo de bronce de casi cuatro metros de largo con espinas afiladas. Rúoar. El cocodrilo está furioso porque un insecto pudo escapar de él. Comenzó a acumular elementos de agua en su boca. Malo. Pensó Edgar. Avanza hacia grandes árboles que podrían bloquear el ataque del cocodrilo. Bomba de agua. Auge. Edgar se escondió detrás de un gran árbol y evitó el ataque, pero los árboles del ancho de la cintura de un humano se destruyen fácilmente. Maldita sea. Si esa bomba de agua me alcanza, volaré en pedazos. Edgar sube con solo imaginarlo. El cocodrilo está enojado porque no destruyó al insecto. Sus ojos se pusieron rojos, quiere atacar con magia más poderosa. Hilos de elemento agua se acumulan en su boca y se forma una bola de energía azul. Guaar. El cocodrilo se asusta. Dudó, pero finalmente dispersó la bola de energía y luego rápidamente giró para irse. El sonido fue una advertencia de una bestia más poderosa para que abandonara su territorio. Finalmente se fue. Edgar se siente aliviado. Por primera vez, se siente afortunado de no ser un hiperser, por lo que no puede ser detectado por la poderosa bestia que asustó al cocodrilo ya que no tiene poder mágico. Solo tiene un físico más poderoso que la gente común. El lobo y el cocodrilo lo atacaron porque lo vieron a corta distancia. Primero debo borrar mi olor, dijo Edgar, sacando un spray de su bolsa. No pudo mantener su espada en el río, pero hizo todo lo posible por conservar su bolsa porque el interior de la misma es muy necesario para su supervivencia. Si su olor se borra, entonces es invisible para la bestia si no pueden verlo desde una distancia corta. Edgar trepó a un árbol alto y comenzó a descansar. Unas horas después de descansar, empieza a pensar en cómo salir de la zona interior. Señor, ¿debería buscar miembros del gremio y pedirles ayuda? ¿Estarán dispuestos a ayudar a un humano común y corriente como yo? Si soy un hiperser con un gran potencial, entonces podrían estar dispuestos a ayudarme. Incluso podrían convertirme en cebo. Mientras cazan a la bestia. Espera, si la bestia no puede detectarme, los hiperseres también lo hacen. No tengo magia, por lo que no pueden sentirme. Puedo colarme debajo de sus vehículos blindados por la noche. Ja ja ja. Edgar está feliz de tener mayores posibilidades de vivir ahora gracias a su idea. Por lo que leí, está bastante lejos de aquí donde estacionan sus vehículos blindados porque no hay camino para vehículos en la zona más profunda de la zona interior. Necesito planificar cómo llegar a ese lugar. Edgar frunce el ceño al pensar en la información que tiene sobre los lugares que debe recorrer antes de llegar a su destino. ¡Bum! Edgar queda impactado por la repentina y fuerte explosión, seguida de un terremoto. ¡Roar! ¡Firau! Edgar escucha una mezcla de rugidos de bestias. Explosión, terremoto, mezcla de rugidos. Es la horda de bestias. La explosión del mundo. Pensó Edgar. El estallido de un mundo ocurre cuando el mundo roto no se limpia a tiempo. Todas las bestias que hay dentro aparecerán en la Tierra. Las bestias se clasifican del nivel 0 al nivel 3. El nivel 0 no tiene habilidades mágicas, pero aún así son mucho más fuertes que los humanos comunes. Edgar está sudando. Está muy nervioso de que esas poderosas bestias puedan moverse hacia él. Sube a la cima del árbol y usa su pequeño telescopio para observar esas bestias. Afortunadamente, no se mudarán a su ubicación ya que está cerca del territorio de las bestias acuáticas. Edgar observa la fuente del estallido del mundo y su corazón late rápidamente. Todo su cuerpo tiembla de emoción. Palacio de Dios. La explosión del mundo provocó una fisura en el espacio, y aparece una pequeña abertura en un mundo roto cercano. Es una pequeña abertura, pero puedo hacerlo. He estado esperando esta oportunidad durante mucho tiempo. Dijo Edgar, luego rápidamente baja del árbol y corre hacia la abertura. Ya planeó la ruta por donde correría. Corrió donde no hay bestias porque estaban asustados por la horda de bestias. Roar. Roar. Boom. Boom. El rey de ambas especies diferentes comenzó a luchar por el territorio. El simio azul gigante es el jefe del reciente estallido mundial. El enemigo de los simios es un triceratops gigante de color naranja oscuro. Pico de tierra. Bomba de viento. Boom. El triceratops controla el elemento tierra, mientras que el simio controla el viento. Su lucha provoca explosiones, polvo y grandes rocas. Es muy peligroso para Edgar pero también una buena oportunidad porque el polvo impide que esas bestias lo vean. Ya está cerca de la abertura, pero de repente se oscurece. Mira al cielo y ve una gran roca cayendo. Es una cuestión de vida o muerte. Cuando Edgar dio el siguiente paso, puso toda su fuerza en sus piernas y luego se lanzó hacia la abertura. Auge. Cuando la roca se estrelló, Edgar ya estaba dentro del mundo roto. El palacio de Dios está debajo de un alto acantilado. A su alrededor hay árboles imponentes. Frente al gigantesco palacio blanco hay esculturas de 100 metros de altura. Las esculturas llevan armadura y sostienen lanzas. Edgar camina hacia el palacio. Necesitaba saltar las escaleras debido a su enorme tamaño y luego entró al palacio. En el interior se alinea una columna de enormes esculturas. Después de caminar un rato, Edgar llegó a un pasillo. En medio del pasillo hay un gran cristal azul. Al final del pasillo hay una puerta enorme, de 50 metros de tamaño. Edgar mira la puerta y queda fascinado por el enorme tamaño, las runas bellamente talladas y las gemas incrustadas en ella. Sus experiencias pasadas repentinamente cruzan por su mente cuando mira hacia la puerta. Experimentó muchas situaciones de vida o muerte por esta puerta. Ahora tiene la oportunidad de obtener un poder que podría sacudir al mundo. Puerta de la herencia. Allá voy. La enorme puerta se abre automáticamente, una luz blanca se extiende por todo el salón y Edgar es devorado. Edgar abrió los ojos y vio una habitación llena de estilos medievales europeos. Observa su cuerpo y lo siente como si fuera el mundo real. La prueba es un mundo virtual que pone a prueba las habilidades del hiper-ser. Hay pistas sobre cómo pasar la prueba. Las pistas están conectadas a un dios. El dios que mantuvo el núcleo divino y las habilidades en la puerta de la herencia. El núcleo y las habilidades divinas sólo se heredan cuando un hiper-ser pasa la prueba. La puerta desaparecerá cuando la prueba falle y luego aparecerá en otro mundo roto de nivel 3. Recientemente apareció en la Tierra una prueba muy rara. No existen dioses en ese mundo virtual. Ningún retador lo había superado jamás. Nadie sabe cómo pasarlo. Ah. Edgar siente dolor de cabeza por el repentino torrente de recuerdos en su cabeza. Este mundo se llama Aurora. Es un mundo hermoso con cinco continentes y muchas auroras provocadas por partículas mágicas. Los elfos viven en el continente sur. Los semi-humanos viven junto con los humanos en el continente oriental. El continente central es donde vive la mayoría de los humanos. Hay continentes de hielo en el norte y en el sur. El reino gobernado por Edgar está ubicado en la región sureste del continente central. El reino de Edgar se llama reino de Weimar. Hay dos reinos en su frontera norte. El reino Ruh en el noroeste y el reino Fran en el noreste. Al norte de Ruh y Fran hay un poderoso imperio llamado Imperio Maginef. El imperio está en guerra con su poderoso país vecino del oeste, llamado Imperio Morowind. La familia real que gobierna el reino de Weimar es la familia Flammerwort. Van Flammerwort es el actual rey regente, el personaje dado a Edgar. No hay información sobre Dios en la memoria de Van. Maldita sea. ¿Es esta la prueba que nadie ha pasado? No. Es demasiado pronto para concluir eso. Debería investigar primero antes de llegar a una conclusión, pensó Edgar. Frunce el ceño mientras explora el recuerdo de Van, y de repente su mente es alcanzada por un rayo. Vio un vídeo de creación de runas. Aunque solo muestra el comienzo, el método es el mismo en la memoria de Van. Las runas son las mismas. El conocimiento en este mundo es real. No importa qué tipo de prueba, no dejaré pasar esta gran oportunidad de aprender. Estudiaré magia, aura y runas. Puedo dejar que otros estudien pociones. Solo necesito conocer el proceso y la fórmula. Este mundo es un gran tesoro de conocimientos. Pensó Edgar. Está muy emocionado de aprender de este mundo y luego se siente confundido. Los hiperseres pueden tener dos fuentes de poder. Aura y magia. Aura se clasifica del nivel 1 al nivel 4. Los magos se clasifican según la cantidad de círculos que tienen en su núcleo de maná. Boison Lord es un maestro del aura de tercer nivel y un mago del sexto círculo. El dios de la muerte es un maestro de aura de tercer nivel máximo y un mago del octavo círculo, el nivel más alto de magia en el mundo y considerado un nivel de semidios. Edgar se siente confundido porque si el conocimiento en la puerta de la herencia es real, ¿por qué el conocimiento sobre magia, aura, elaboración de porciones y creación de runas no se extiende a todo el mundo? Inconscientemente pensaron que era solo una ilusión. Si derrotas al enemigo, heredarás habilidades. Pensaban que su conocimiento de porciones y runas provenía de sus propios estudios. ¡Maldita sea! La cima está monopolizando el conocimiento. Probablemente sea un secreto a voces para ellos. Edgar aprieta los dientes y aprieta el puño al darse cuenta. ¿Por qué a nosotros, los que estamos en la base, no se nos da la oportunidad de aprender? ¿Por qué? Preguntó Edgar en su mente. Recuerda lo impotente que era cuando sus padres los protegían. Recuerda cómo los protegieron desesperadamente contra la bestia. Lucharon contra la bestia como padres comunes y corrientes que solo protegían a sus hijos. Edgar llora mientras recordando cómo sus padres se sacrificaron hace cinco años. Edgar se secó las lágrimas y luego sus ojos parecen decididos. Él encontrará la respuesta, pero el conocimiento del aura y la magia debe extenderse hasta el fondo. A personas como ellos que son impotentes contra la bestia mágica y los hiperseres sin ley. Edgar continúa explorando los conocimientos de Van sobre la magia. Cultivar la magia requiere técnicas de meditación. Cuanto mejor sea la técnica de meditación, más rápido se absorberá el maná del aire o de las piedras de maná. Cuanto mejor sea la actitud del cuerpo, más rápido y más maná se absorberá. Las mejores técnicas de meditación podrían llegar al octavo círculo de magia. La técnica de meditación incluye cómo formar un núcleo de maná y un círculo mágico en el núcleo. Cuando la capacidad del núcleo de maná está saturada, se puede formar otro círculo, lo que mejora la capacidad del núcleo de maná. La runa en cada círculo es diferente. La runa del segundo círculo es diferente de la del primer círculo, y así sucesivamente. Las mejores técnicas de meditación tienen detalles completos de las runas desde el primer círculo hasta el octavo círculo. Formar las runas de un círculo superior no es fácil para todos. Algunos permanecen en el segundo círculo para siempre debido a su actitud para la magia. Van tenía magia, pero Edgar debe empezar de cero. Hay un método claro en la memoria de Van sobre cómo establecer un núcleo mágico en el mar de la conciencia, una instrucción de flamear meditación. Edgar cierra los ojos y luego sigue las instrucciones en la memoria de Van. El maná azul se está acumulando y girando en su mar de conciencia. TNG. Aparece un núcleo de maná azul. Éxito. Pensó Edgar. Se siente feliz. Ha estado soñando durante mucho tiempo con poseer habilidades mágicas. Luego, construyó su primer círculo mágico en su núcleo de maná. Edgar lo hizo fácilmente porque Van los entrenó repetidamente. Los pasos son muy claros. Sólo requiere concentración, de la que a Edgar no le falta. Edgar explora más a fondo el recuerdo de la magia de Van. La magia se lanza a través de círculos mágicos. Hay una forma más rápida de lanzar magia. Las habilidades rúnicas. Las habilidades mágicas se pueden transformar en habilidades de runas mágicas en el mar de la conciencia. La runa mágica que aparece dentro del círculo mágico al lanzar una habilidad es la runa que se puede formar en el mar de la conciencia. Edgar intentó formar su primera runa mágica en su mar de conciencia. Las runas se están formando lentamente en su mar de conciencia. Se comete un error en una runa y luego explota. Edgar lo intentó repetidamente, pero rápidamente se agotó. Formar runas en el mar de la conciencia requiere energía mental y maná. Edgar fue a un cajón y tomó pociones de maná y resistencia. Las pociones de recuperación de maná, resistencia y salud sólo recuperan un 5%, pero algunos países de Aurora son un 2% más efectivos. En la Tierra, sólo recuperan el 4%. Golpear. 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 Edgar se sorprende al oír un golpe repentino en la puerta. Su Alteza, ¿puedo pasar? Preguntó una criada. Edgar duda porque aún no se ha adaptado al carácter de Van. Van es un príncipe vago y libertino. La gente puede notar que es una persona diferente, pero ya ha preparado una razón lógica. Sí, respondió Edgar. La criada entró temblando y mirando al suelo, temerosa de ser molestada por el príncipe. Parece tener 16 años, es linda, tiene cabello azul y un cuerpo bien desarrollado. Ese su Alteza, ese su comida está lista. La linda doncella tartanudea. Ni siquiera se atrevió a mirar a Edgar. A Edgar no le sorprende ver que la criada le tiene miedo ya que Van siempre la miraba con una mirada lastiva. Está bien, ya puedes salir, respondió Edgar. La pequeña doncella se sorprende al escuchar una tranquila respuesta del príncipe. En el pasado, Van siempre le hablaba como un pervertido, pero hoy no escuchó ningún comentario lastivo. La pequeña doncella mira al príncipe y luego su corazón da un vuelco. El cabello rojo, el rostro hermoso y los ojos no son los ojos habituales de un pervertido, sino puros y tranquilos. Los ojos son la ventana del alma. ¿Qué es? Le preguntó Edgar a la pequeña doncella que lo estaba mirando. Enenada, su Alteza. La criada parece nerviosa y su rostro está sonrojado. Ella inmediatamente se retiró y salió de la habitación. Edgar sonríe ante la tontería de la criada. Su nombre es Elena. Ha sido la doncella de Van durante dos años. El rey la eligió porque es inteligente. Van no forzó a Elena porque le tiene miedo al rey. Podría ser una buena candidata a secretaria. Pensó Edgar. Edgar sonríe al recordar la tontería de la pequeña doncella de antes. Se cambió de ropa y se dirigió al comedor. Elena lo está esperando allí. Elena, llama al primer ministro más tarde a la sala de estudio después de comer. Además, busca un artesano en el que puedas confiar y luego tráemelo. Ordenó Edgar. Si su Alteza. Respondió Elena. Ella está sorprendida por su repentino cambio, pero para ella es mejor que quedarse como un príncipe libertino. Después de comer, Edgar fue a su estudio y esperó a que llegara el primer ministro. Cuando estaba explorando la memoria de Van, vio una planta que podría generar mucho dinero para resolver la difícil situación del reino. Un reino poderoso es lo que necesita para llevar a cabo su plan. El dinero es una herramienta poderosa que impulsa la prosperidad de un reino. Golpear. Golpear. Adelante. Edgar mira al primer ministro que entró. El rey confía en él. Parece tener casi setenta años y está muy agotado. Según la memoria de Van, se trata de un anciano que trabajó incansablemente para el reino. Es un ministro en quien se puede confiar. Su Alteza, le pidió a alguien que me trajera aquí. Preguntó Alberto. Se sorprendió cuando escuchó que el príncipe tomó la iniciativa de reunirse con él, ya que es la primera vez que sucede desde que el príncipe se convirtió en rey regente hace un mes. Albert nota los cambios en Van y al principio se sorprende, pero rápidamente recupera la compostura. Es un anciano con tanta experiencia que sólo unas pocas podrían hacerle perder la calma. Siéntete primero. Tendremos una larga conversación, dijo Edgar mientras le sonreía a Albert. Respeta a este ministro. Albert se siente y parece confundido. No sabe cómo tendrá una conversación larga ya que sabe que la mayor parte del conocimiento de Van es sobre mujeres. ¿Conoces los franqueans? Edgar le preguntó al ministro. Los fríjoles se llaman soja en la tierra. Se llama franqueans porque es originario del reino de Fran. ¿Fríjoles? ¿El forraje del ganado? Tenemos reservas, pero al ganado no le gusta. El ganado sólo lo come cuando no hay otro alimento. ¿Por qué lo pregunta, Alteza? Preguntó Alberto. Las judías verdes nos pueden hacer ganar mucho oro, respondió Edgar. Albert se levantó y parece sorprendido. No puede creer lo que escuchó. Los fríjoles que se tratan tan baratos como la hierba podrían tener mucho valor en oro. Albert mira fijamente a Edgar, esperando que no esté bromeando porque el reino necesita dinero desesperadamente. ¿Cómo ganará oro con los franqueans, Alteza? Preguntó Alberto. Pierde la compostura. Edgar le sonrió al sorprendido anciano y luego respondió a su pregunta. Aceite. Petróleo. ¿Cómo es eso posible? Soltó Albert, que no podía creer que esos pequeños fríjoles pudieran producir aceite. El aceite se produce a partir de grasas animales. Esto es lo que todo el mundo sabe. Es posible, pero hay cosas que debemos preparar antes de poder convertir esos fríjoles baratos en algo tan valioso como el oro, dijo Edgar. Edgar está agradecido por haber dedicado algún tiempo a investigar cómo producir artículos de primera necesidad como el petróleo. Hay pocos recursos en el reino y los conocimientos modernos de Edgar podrían brindarle al reino una gran cantidad de ingresos. Cuando Edgar decidió buscar una puerta de herencia, aprendió por sí mismo algunos conocimientos diversos para aumentar sus posibilidades de aprobar la prueba. Se alegra de que su decisión haya sido correcta. ¿Qué necesitamos para preparar a su Alteza? Lo prepararé de inmediato. Dijo Albert mientras se sentía emocionado. Aunque no cree completamente en el príncipe, todavía tiene algo de esperanza porque la persona frente a él no se parece al príncipe perezoso y libertino anterior. Edgar le sonríe al entusiasta ministro y le dice. Esperemos primero al artesano. Ya le dije a Elena antes que busque a alguien en quien pueda confiar porque el método de producción de petróleo se puede copiar fácilmente. Las personas involucradas en la producción de petróleo debe ser estrictamente monitoreado. Edgar sabía que el secreto del aceite de cocina no se podía ocultar durante mucho tiempo ya que el método es simple, pero quiere conservarlo el mayor tiempo posible porque el monopolio es una gran ganancia. Su Alteza, personalmente le cortaré la cabeza a cualquiera que filtre el secreto. Dijo Albert con cara seria. Sabe que el petróleo es importante para el reino, pero es posible que no puedan mantenerlo en secreto durante mucho tiempo porque contiene enormes beneficios. Edgar asiente ante la seriedad del ministro, por lo que la supervisión no debe ser laxa. Luego cambia la conversación a otro asunto importante. ¿Cuál es la situación actual del reino? Edgar le preguntó al ministro por qué no hay suficiente información en la memoria de Van ya que al príncipe libertino no le importaba la situación del reino. Su Alteza, la situación del reino no es buena, respondió Albert sintiéndose feliz porque Van comenzó a preocuparse por el reino, pero aún se ve serio mientras explica la situación. Desde que el rey enfermó y no pudo asistir a las reuniones de la corte, Alberto comenzó a perder poder y algunos nobles no siguen la orden de la corte. Más nobles se han vuelto desobedientes desde que Van se convirtió en rey regente. Su Alteza, la producción de alimentos en algunas áreas ha disminuido porque los canales de agua no se han administrado adecuadamente desde el reinado de su abuelo. Están apareciendo más bandidos. No hay fondos suficientes para la investigación mágica y el estudio de los estudiantes en la Academia de Magia. Muchos nobles no lo son. Cooperando con la corte real. Los impuestos recaudados en áreas gobernadas por algunos nobles han disminuido. Algunas armaduras mágicas rotas y armas del ejército también deberían ser reemplazadas, dijo Albert. Parece exhausto cuando explica la difícil situación del reino porque su esfuerzo por resolver la situación se ve obstaculizado en muchos lugares. Muchos problemas del reino se resolverán una vez que haya dinero disponible. Aunque el dinero será suficiente, primero puedes usar el dinero del tesoro para comprar alimentos inmediatamente y venderlos a un precio razonable en áreas que carecen de alimentos para suprimir la manipulación de precios de nobles y comerciantes. Limitar la venta de alimentos que compramos. Evitar ser engañados por los comerciantes de granos y los nobles. Debemos evitar convertir a nuestra gente en refugiados. Si ya hay mendigos y refugiados, darles de comer papilla y darles trabajo temporal, dijo. Edgar. Había leído en la historia de la tierra que muchos refugiados se convirtieron en rebeldes. Muchos refugiados rebeldes sacudieron los cimientos de algunos países de la historia. Sí, Alteza. Estoy seguro de que la gente común estará muy agradecida por su amabilidad. Albert se siente aliviado de haber obtenido el permiso de Edgar para obtener dinero del tesoro para comprar comida. El tesorero no estuvo de acuerdo porque falta dinero. Le preocupa, sin embargo, que el petróleo no proporcione los ingresos esperados al reino. Su Alteza, ¿cuánto espera ganar vendiendo velas hechas de aceite? Preguntó Alberto. Supone que del aceite se convertirán las velas porque el aceite extraído de grasas animales se convierte en velas. Edgar tiene una misteriosa sonrisa en su rostro cuando escuchó la pregunta de Albert. La gente de este mundo no conoce el placer que proporciona el petróleo. El placer de la comida. Edgar dijo. Nuestro aceite no se utilizará para hacer velas. El aceite de cocina traerá un gran cambio al mundo. La gente experimentará delicias alimentarias que nunca antes habían probado. Comida. Albert está realmente sorprendido de que el aceite pueda usarse para cocinar alimentos. Golpear. 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 El golpe en la puerta interrumpió su conversación. Su Alteza, el artesano está aquí, dijo Elena. Déjalo entrar, dijo Edgar. Miró al hombre que entró. El hombre que haría posible la producción de petróleo. Su postura es baja y parece asustado. Todavía no sabía su importancia para el reino. Edgar sacó de su cajón un plano que había dibujado antes. Acércate y no tengas miedo. Te llamé aquí porque necesito tu ayuda para hacer algo. Una vez que lo hagas, te daré un puesto oficial, terreno y dinero, dijo Edgar. Promete beneficios para mantener la lealtad y el entusiasmo del artesano. El artesano se alegra mucho al escuchar la explicación de Edgar. Su rostro se llena de sonrisas mientras imagina su futuro. El rey regente parece diferente a los rumores que escuchó. Parece sabio y amable. Edgar entregó el plano y luego dijo. Aquí está el plano de la prensa de aceite. Es sencillo de hacer, pero debes mantenerlo en secreto porque es muy importante para el reino. Si filtras el secreto, lo harás. Pierde la cabeza e implica a tu familia. ¿Entiendes? El tono de Edgar suena serio cuando le advierte. Él sigue el principio de dar una zanahoria con un palo. Ese sí, alteza, respondió el artesano mientras tartanudeaba. Ahora sabe que está involucrado en un asunto muy importante para el reino. Perderá la cabeza si no tiene cuidado, pero también se siente emocionado porque el rey regente definitivamente le dará importancia una vez que complete con éxito su tarea. Elena, prepárale un lugar donde pueda experimentar y hacer la prensa de aceite. Puedes llevarlo contigo, dijo Edgar. Realmente aprecia a la pequeña doncella. Es una secretaria muy competente. Sí, alteza, respondió Elena. Está feliz de que el príncipe haya comenzado a gobernar el reino. Cuando salieron, Edgar continuó su conversación con Albert. Mañana te mostraré cómo extraer aceite de cocina y usarlo para cocinar. Debes preparar un lugar para la producción de aceite. Ese lugar debe estar estrictamente vigilado. Tengo otra tarea para ti y debo mantenerla en secreto. Debes encontrar una persona desconocida con buena elocuencia porque ese tipo de persona es importante para el futuro diseño en nuestros reinos vecinos. Continuaremos nuestra conversación más tarde, dijo Edgar. Quería terminar la conversación porque quiere comenzar su entrenamiento. Antes de ir al campo de entrenamiento, Edgar quiere subir a la cima del castillo y ver cómo son la ciudad y el reino. Ya lo vio en la memoria de Van, pero aún quiere verlo personalmente. Después de caminar un rato, casi llegó a la cima. Él está caminando por las escaleras y puede escuchar el sonido de una bandera. La bandera es amarilla con una marca de león roja. Es la bandera de Weimar. Subió a la plataforma de observación. Su largo cabello rojo y su pelaje rojo oscuro se balancean debido a los fuertes golpes del viento. Se acercó al borde de la plataforma y echó un vistazo. Ya lo esperaba, pero todavía se siente increíble al mirar la escena. Edgar parece fascinado mientras observa la escena desde lo alto del castillo. La ciudad tiene una circunferencia de cinco kilómetros. Está rodeado por un muro circular de 50 metros de altura. Tiene seis esquinas circulares. Encima de cada esquina hay una enorme escultura de una cabeza de león. También en la parte superior, en el medio de cada esquina, hay una torre blanca con runas mágicas. Son torres de defensa para escudos mágicos. Entre cada esquina circular hay una enorme puerta plateada con runas mágicas. Son las seis puertas de la ciudad. Muchas personas y carruajes entran y salen actualmente por las enormes puertas. Un mago de la corte lanza magia, luego un tornado de viento lo eleva a la cima del muro. Habló brevemente con un soldado que custodiaba el muro. El soldado asintió, luego se acercó al borde y saltó. Lanzó magia y luego apareció una enorme masa de agua en sus pies. Vuela hacia el suelo. El soldado está cerca del suelo cuando un alto caballo marrón de repente se escapa. Se sobresaltó con una olla rota y sus pies resultaron heridos accidentalmente. Hay caos en la calle. El soldado notó el caos. Saltó encima de un carruaje y luego saltó hacia otro. ¡Ah! ¡Aléjate! Gritó un hombre a caballo. Él va a chocar con el soldado. El soldado acercó los pies a su cuerpo y luego giró su cuerpo en el aire. Su cabeza mira hacia el suelo, luego estiró los brazos hacia abajo. Puso sus manos sobre la cabeza del hombre que montaba el caballo y luego se empujó hacia adelante. Sus pies aterrizaron en el lomo del caballo fugitivo, su mano derecha sostiene las riendas y luego estiró su mano izquierda, que tiene un círculo mágico. Un látigo de agua salió del círculo mágico. Se curva hacia el frente y sostiene a un niño que va a ser atropellado por adultos que corren en pánico. El soldado le tiró de ambos brazos. El caballo levanta sus cascos en el aire y el niño, atado con un látigo de agua, voló hacia los brazos del soldado, que estaba sentado en el lomo del caballo. La multitud, humanos y semi-humanos, aplaude. El nombre de la ciudad es Kingford, la capital del reino de Weimar. El castillo de la familia real está rodeado por una versión en miniatura de la muralla de la ciudad, pero con una sola puerta. Tiene un gran patio y un hermoso jardín a ambos lados. Al sur del castillo hay otro muro circular de 10 metros de altura con una puerta. Es el campo de entrenamiento de la Guardia Real y del Ejército. También es el campamento del Ejército en la ciudad. Al norte del castillo se encuentra el Distrito Comercial. Es donde se encuentran el mercado y la mayoría de las empresas. En el centro del Distrito Comercial hay una plaza abierta con una gran piscina de agua azul. Un niño y sus amigos se acercaron a la piscina. Estiró su mano y lanzó magia. Una gran masa de agua sale de la piscina. Sus amigos aplaudieron, especialmente las jóvenes. Se toca la nariz, como diciendo que no es nada. Un guardia que patrullaba la plaza les gritó a los niños. El agua de la piscina es para beber. No se puede jugar a voluntad. Los niños se asustan. La masa de agua cayó a la piscina, luego huyeron con caras nerviosas mientras el guardia avanza hacia ellos. La gente se ríe de los niños traviesos. Hay mucha gente en la plaza. Incluso hay de ni humanos. Una mujer con orejas de gato y con armadura acompaña a sus compañeros de equipo, que también llevan armadura. Son mercenarios. Un hombre de mediana edad con orejas de conejo estrecha la mano del dueño de un negocio después de llegar a un acuerdo. El distrito comercial está bastante cerca de la puerta norte. También hay un distrito de negocios en el sur, pero su escala es mucho menor que en el norte porque hay muchos más comerciantes del norte, donde se encuentran los reinos e imperios. Todo el camino de la ciudad está hecho de piedra. Con la magia y la fuerza de los maestros del aura, el tiempo y el esfuerzo necesarios para realizar este proyecto probablemente no sean demasiado difíciles, incluso sin la ayuda de los equipos modernos utilizados para la construcción. Hay un canal de agua recto con un muro de piedra en el oeste de la ciudad. El canal de agua recta se extiende de sur a norte. El agua es azul. Hay puentes de piedra arqueados sobre el canal. En el lado derecho del canal hay criaderos de aves mensajeras, plantas medicinales, alimentos y otros materiales necesarios para la familia real y la ciudad. También hay una enorme jaula plateada para un león de fuego que tiene piel roja y cabello naranja. Hay pequeñas embarcaciones moviéndose por el canal. Un joven que parece un noble tiene dos hermosas damas a ambos lados mientras está sentado en el barco. Tenía las manos detrás de la cintura y luego estiró las palmas hacia el canal. Círculos mágicos azules destellaron, luego dos cintas de agua surgieron del canal y se movieron a su alrededor. Las damas aplauden. Las cintas de agua se mueven hacia las palmas del joven. Las cintas de agua se vuelven más pequeñas a medida que avanzan hacia las palmas. Las cintas de agua parecían una esfera giratoria, luego destellaron círculos mágicos blancos. La esfera se convirtió en una hermosa flor de hielo con hojas. Las bellas damas quedan asombradas, luego se sonrojan y besan al joven noble en ambas mejillas. El joven se ríe. El barquero en la parte delantera del barco niega con la cabeza. Parece saber que no es la primera vez que el joven hace ese truco. La fuente del canal de agua es un enorme río a tres kilómetros al sur de la ciudad. Debajo del muro circular de la ciudad, hay barras plateadas con runas mágicas que permiten la entrada y salida del canal de agua de la ciudad. El canal se extiende de sur a norte fuera de la ciudad. Hay canales más pequeños que se ramifican desde el canal principal y proporcionan agua adecuada a las tierras de cultivo. Hay amplias tierras de cultivo fuera de la ciudad. Parece hierba verde de brante cuando Edarlos mira. Hay varios pueblos y ciudades cerca de las tierras de cultivo. La tierra no es pura llanura. Hay pequeños montículos y pequeñas montañas con árboles enormes. Hay una enorme flor de 30 metros de altura en la cima de una pequeña montaña. Parece un loto rosa. Sus hojas son enormes y sus enredaderas se extienden montaña abajo. Las enormes hojas tienen luces verdes tenues y brillantes. Están absorbiendo energía vital en el aire y transportando parte de ella al suelo, haciendo que la pequeña montaña y sus alrededores tengan una hierba verde y exuberante. La pequeña montaña está rodeada de montículos de piedra con hierba verde, como si protegieran la magnífica flor. Las raíces de la flor de loto llegan al río. Hay una silueta de montaña alta que Edgar puede ver en el norte. La montaña tiene 5 kilómetros de altura. Puede ver un enorme castillo en la cima de la montaña. El castillo es un castillo cilíndrico sencillo de 50 metros de altura con una plataforma de observación en su parte superior. En la plataforma de observación hay una escultura del rey fundador de Weimard. Desde la plataforma de observación se puede ver toda la capital y una gran parte del reino de Weimard. El castillo se llama Overseer Castle. Un mundo nutrido de maná es realmente fascinante, pensó Edgar mientras miraba el enorme loto rosa en la cima de una montaña. Mira el largo río al sur del reino. El norte de Weimard no carece de agua, pero el sur tiene problemas de agua. Hay otro río enorme en el norte además del río de la capital, pero todos terminan hacia el este, hacia el reino Fran, y luego fluyen hacia el mar. El brazo del río que fluye hacia el sur del reino se convertirá en lago, pantano y marisma. El río no puede desembocar en el mar por el sur porque está bloqueado por cadenas montañosas. Edgar no sabe si es bueno o malo que el reino no sea arrasado por tormentas o tifones que vienen del sureste porque están bloqueados por cadenas montañosas. No lloverá demasiado, pero tampoco demasiada agua, que ahora falta en el sur. Debería entrenar magos dedicados a la producción agrícola. No se puede aprovechar al máximo el río porque falta una red de agua en el sur. Muchos magos se niegan a trabajar en trabajos tan insignificantes. No creo que pueda hacerlos. Voluntariamente hacen su trabajo con un alto salario y beneficios, pensó Edgar mientras miraba hacia el sur. Observa los campos de entrenamiento de la guardia real y del ejército. Vio a los guardias reales practicando el aura. Se mueven en particular con ritmo. Y los de aura roja rodean su cuerpo. Algunos están entrenando. Un guardia real está vestido con un aura, pero el aura en sus brazos es como los brazos de un tigre. Está rodeado por guardias reales y es atacado por ellos, pero su ataque los deja boquiabiertos. Edgar se siente emocionado mientras observa la escena. Él también será capaz de usar el aura pronto. Camina hacia las escaleras y se dirige al campo de entrenamiento con entusiasmo. Van aprendió algunas habilidades mágicas cuando estudiaba en una academia de magia. Su tío real intentó enseñarle a Van la habilidad exclusiva de la familia real. Van se rindió porque no podía soportar el entrenamiento. Edgar no es Van. Aprenderá seriamente la habilidad exclusiva que pertenece a la familia real Flammerwort, el arte sagrado Flammerwort, y luego la traerá a casa en la tierra. A medida que se acerca al campo de entrenamiento, puede escuchar los fuertes gritos del ejército. Puñalada. ¡Aaah! ¡Claan! Egar puede oír choques entre armas metálicas. Los guardias en la entrada del campo de entrenamiento saludaron a Egar cuando lo vieron acercarse. Dile al tío Marco que lo estoy buscando. Ordenó Egar a la guardia. Si su alteza. El guardia corre y busca a Marco. Marco es miembro de la familia real y tío de Van. El rey lo invitó a enseñar el arte sagrado, pero Van rápidamente se rindió después de entrenar por un tiempo muy corto. Él se niega a continuar, por lo que Marco está esperando en el campo de entrenamiento hasta que cambie de opinión. Entró al campo de entrenamiento y se acercó al espacio abierto donde estaban entrenando los guardias reales que vio. El camino es de piedra. El campo de entrenamiento no es un espacio abierto completo. Hay árboles dentro del muro. Hay varios espacios abiertos rodeados de árboles. Hay espacios abiertos más pequeños. El mayor espacio es para el ejército debido a su gran número. En un espacio abierto no muy lejos del ejército de entrenamiento, los guardias reales están practicando su aura. Todos ellos están vestidos con un aura roja. Egar se sorprende de que todos sean capaces de utilizar el aura. Hay 100 guardias reales en el campo de entrenamiento. Los otros 400 patrullan y custodian el castillo real. Están divididos en 5 grupos y se turnan para practicar. Egar se encuentra bastante alejado del lugar y nos mostró porque no quería perturbar su entrenamiento. Su concentración en el entrenamiento de la guardia real se ve interrumpida cuando escucha una fuerte risa. Vio a su tío acercarse mientras se reía. Ja ja ja. Finalmente cambiaste de opinión. Me aburro muchísimo mientras espero. Si no le debo nada a tu padre, me habría ido hace mucho tiempo. Me alegra ver tu cambio. La última vez que nos vimos, te veías como una mierda. Ja 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 ja. Marco está feliz de ver la postura y la mirada de Van. Su sobrino ya no parece un desperdicio. A Egar le gusta este tío. Marco es sencillo. Su tío no tiene los rasgos calculadores de una familia real. Tío, lamento haberte dejado esperar. Prometo que mantendré mi entrenamiento en serio. Egar no se jactaba. Dejará que sus acciones hablen por sí solas. Cumple tu promesa, chico, porque si no lo haces, haré que te arrepientas. Aprende en serio. Si dominas el arte sagrado Flammerworth, podrás vagar por el mundo. Dijo Marco. Egar se emociona más cuando lo escucha y luego se mueven juntos en un espacio abierto más pequeño rodeado de árboles. Las habilidades de arte sagrado de Flammerworth requerirán dominio en el control del maná y el aura. El nivel más bajo de mago requerido es el cuarto círculo y el tercer nivel en aura. Nuestro arte sagrado tiene un conjunto completo de entrenamiento sobre cómo dominar el aura y el elemento fuego. Nuestro el linaje real tiene la mejor aptitud para el aura y el elemento fuego en el reino. Mientras seas un descendiente real y entrenes nuestro arte sagrado, incluso si eres un desperdicio, te convertirás en el mejor desperdicio. Marco le presenta el arte sacro a Egar. Tiene una mirada de orgullo mientras explica el arte sagrado por qué sus antepasados sacrificaron mucha sangre y sudor para crear una de las artes sagradas más poderosas del mundo. El arte sagrado de Flammerworth tiene cuatro habilidades. Marco se puso serio. Se distanció de Egar y adoptó una postura de espada. Aura envuelve todo su cuerpo y espada. Primera habilidad. Un corte muy poderoso que aplasta la defensa del enemigo y corta todo lo que se interponga en su camino. Muerte corte. Siete metros de una hoja de energía roja formada por aura se mueven hacia el cielo cuando Marco cortó su espada hacia arriba. Podría haber destruido el campo de entrenamiento si no lo hubiera dirigido hacia el cielo. Segunda habilidad. Golpes concentrados que penetran pequeños huecos en la dura defensa del enemigo. Marco está en posición de apuñalar, luego da un paso adelante. Marco desapareció de la visión de Egar. Rayo de muerte. Espantar. 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 Tres rayos de energía rojos avanzan rápidamente y luego golpean la pared a treinta metros de distancia. Auge. 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 Las tres vigas penetran la pared casi al mismo tiempo. Hay tres agujeros en la pared. La pared está hecha de un material resistente, pero aún así fue penetrada a treinta metros de distancia. Marco definitivamente puede penetrar el otro lado de la pared si se acerca un poco más. Tercera habilidad. La pesadilla de un enemigo en el campo de batalla. Una tormenta de espadas que destruye la formación del enemigo. Marco está en una posición cortante. La espada está paralela al suelo y sus pies son más anchos. Espada huracán. Guau. Aparece un tornado con muchas hojas de aura y se mueve hacia el cielo. Grieta. Una grieta en el suelo donde se encuentra un árbol. Estallido. Los árboles con raíces grandes y gruesas no pueden detener el poder de succión del tornado. El tornado absorbe hierba, árboles, tierra y rocas. Crujido. Grieta. Crujido. Todos están cortados y aplastados. Edgar está bastante lejos del tornado, pero puede sentir el aterrador poder de succión. El tornado vuela hacia arriba durante un rato y luego desaparece. Edgar miró el desordenado campo de entrenamiento y sonrió impotente ante el descuido de su tío. Cuarta habilidad. La habilidad más poderosa del arte sagrado Flammerwort. Es cuando el aura y el elemento fuego deben combinarse. Cada golpe es tan poderoso como un corte mortal. Cada puñalada es tan poderosa como un rayo mortal. Un gran golpe podría crear una espada. Huracán. Marco se ve muy serio. Está en una posición de corte hacia abajo. El aura que rodea todo su cuerpo y su espada se hace más fuerte. Y los de aura giran alrededor de Marco. Marco está acumulando energía. El flujo de aire es cada vez más fuerte. Espada del rey. Edgar está muy emocionado de presenciar la habilidad más fuerte de su familia, pero después de esperar un rato, no pasó nada. Ja 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 ja. Marco se ríe a carcajadas. Solo estaba bromeando con Edgar. Muchos de los miembros de la familia real saben que solo el rey puede heredar la última habilidad. Y Van, como príncipe heredero, debe saber que Marco no puede ejercer la última habilidad. Edgar no lo sabe porque Van nos molestó en preguntar. Solo estaba bromeando contigo porque pareces no saber que solo el rey puede heredar la cuarta habilidad. No puedo evitarlo porque te ves serio y emocionado. Ja 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 ja. A Marco le gusta burlarse de Van. Empezó a gustarle el príncipe. Antes no le agradaba el príncipe porque era vago y famoso por su libertinaje. Ahora, el príncipe luce serio y con muchas ganas de aprender. Edgar se queda sin palabras. No esperaba que Marco se burlara de él, pero también se sintió aliviado. Se siente más cercano a este tío real. Marco podría ayudar a cambiar las opiniones de los mayores de la familia real sobre Van. Conseguir la total cooperación de los miembros de la familia real podría ser mucho más rápido con la ayuda de Marco. Marco se calmó y continuó con su enseñanza. La espada del rey es la primera forma de la cuarta habilidad. El requisito es un maestro de aura de tercer nivel y un mago de cuarto círculo. La razón por la cual el aura y el elemento fuego deben combinarse es para alcanzar la segunda forma, el campo del rey. En ese campo, estás el rey. Como rey, puedes movilizar el campo para aplastar al enemigo con poderosas habilidades mágicas. Desde la creación de nuestro arte sagrado, sólo el fundador alcanzó con éxito la segunda vida. Ningún otro rey pudo hacerlo de nuevo. El fundador dijo ese elemento fuego y aura deben combinarse. Marco mira fijamente a Edgar, cuyos ojos parecen anhelar ese poder. Luego mira de arriba abajo a Edgar. Los ojos de Edgar son buenos, pero no puede borrar los signos del libertinaje de su cuerpo en tan sólo unas horas. Está un poco delgado, tiene algunas bolsas en los ojos y sus mejillas están un poco hundidas. Marco suspira, le entristece no poder presenciar nunca el nacimiento del Kingfield de Flammerworth. A continuación, te enseñaré aura. Hace mucho tiempo, practicar el aura era difícil, por lo que era raro ver a una persona que fuera a la vez un maestro del aura y un mago de alto nivel. Descubrieron que practicar el aura era mucho más fácil con el movimiento rítmico del cuerpo y la respiración complementadas. Por plantas medicinales y carne de bestias mágicas. A medida que pasó el tiempo, practicar el aura se volvió mucho más fácil y los usuarios de aura tienen más tiempo para practicar magia, por lo que ya no es sorprendente ver a muchos usuarios de aura de alto nivel con altos logros en magia. El aura está en todas partes. Es energía vital. Aparte del maná en el aire, también hay aura. Lo absorbemos respirando y comiendo. La respiración normal no puede utilizar completamente el aura. Las técnicas de respiración y movimiento ayudan a dirigir el aura para fortalecer nuestro cuerpo. También son nuestra forma de mantener el aura dentro de nuestro cuerpo. Hay cuatro niveles de aura. Marco se para frente al Uke y luego comienza a movilizar su aura. El primer nivel es rodear tu cuerpo con un aura. Tu fuerza física se multiplicará y las defensas de todo tu cuerpo también aumentarán incluso sin usar magia. Todo el cuerpo de Marco está rodeado por una energía o aura roja. Desembaina su espada y se corta el brazo, pero no aparece sangre. El corte fue bloqueado por el aura que rodeaba su brazo. El segundo nivel es el control de la voluntad del aura. En este nivel, puedes mover fácilmente el aura a cualquier parte de tu cuerpo. Puedes poner más aura en tu puño para hacerlo más fuerte, en tus pies para que avance más rápido o en tu espada. Para hacerlo más duro o más fuerte. El control de la voluntad del aura puede fortalecer la velocidad, la ofensiva y la defensa de los usuarios del aura. Marco mueve libremente su aura desde su puño, pies, cuerpo y espada. Para él es tan fácil como respirar. Los usuarios de aura también combinaron sus habilidades mágicas con sus artes marciales para crear más fuerza en sus habilidades mágicas. Marco adoptó una postura de espada. Blandió su espada y la hoja de fuego voló rápidamente. Envainó su espada y estiró su mano izquierda. Apareció un círculo mágico y una espada de fuego voló, pero mucho más lento que la espada de fuego anterior. ¿Viste la diferencia? Firevlade se volvió mucho más poderoso cuando se combinó con la fuerza de mi espada. Una simple habilidad mágica multiplicará su poder si se combina con artes marciales. El tercer nivel es liberar un aura como la hoja de energía que les mostré antes. Hace mucho tiempo, solo las armas podían liberar poderosos ataques de aura. A medida que se desarrollan las artes marciales, las aplicaciones del aura evolucionan. Los maestros del aura pueden moldear su aura para que coincida con sus habilidades marciales. Ars. Ya no se requieren armas para que cada usuario de aura lance poderosos ataques de aura. Marco demostró un arte de puño que libera aura. Pico del tercer nivel. Todavía es el tercer nivel, pero la diferencia en la capacidad de controlar el aura es bastante grande. Aquellos en este nivel tienen control absoluto de su aura. Cuando cubren su cuerpo con aura, no se filtrará ninguna aura, el aura se vuelve compacto, el aura es estable y el poder está concentrado. Su defensa es aterradora y sus ataques son más fuertes. Mira, cuando cubro mi puño, el aura parece agitarse hacia arriba. El aura se filtra cuando agita. Marco cubrió su puño con aura y le mostró el aura ondulante a Egar. El cuarto nivel es la conceptualización. Se basa en la comprensión de los usuarios del aura sobre su arte marcial. La brecha de fuerza entre el cuarto y el tercer nivel es muy amplia. Múltiples picos en el tercer nivel trabajando juntos sólo pueden defender contra un cuarto nivel. Allí actualmente hay dos maestros de aura en el cuarto nivel en el continente central. Son mariscales del imperio Maginef y el imperio Moruin que actualmente están en guerra. Marco suspira que todavía está lejos del cuarto nivel. Ni siquiera alcanzó todavía la cima del tercer nivel. El más cercano al cuarto nivel en nuestro reino es el mariscal de nuestro ejército, el mariscal Frey. Él es un maestro de lanza. Cuando llegues al tercer nivel, puedes pedirle consejo. Van, definitivamente podrás superarme más tarde, pero primero debes entrenar durante tantos años. Marco no cree que Van pueda alcanzar su nivel rápidamente. Empezó cuando era un niño. Van ya tiene 20 años pero ni siquiera había comenzado a entrenar el aura antes. Marco no sabe que Egar es el actual Van. Egar vive en la Tierra, donde hay una explosión de información. El choque de ideas en la mente de Egar ayudará a dar forma a su arte con la espada. Marco definitivamente se sorprenderá con Egar más tarde. Nuestro arte sagrado tiene técnicas de respiración y movimiento para el aura. Tiene 24 movimientos. Completar estos movimientos permitirá que el aura llegue a cada parte del cuerpo. No debes soltar la espada. La respiración y el movimiento deben estar al mismo ritmo. Estos movimientos son también una forma de entrenamiento para la ejecución de cuatro habilidades de nuestro arte sagrado. Marco demuestra respiración y movimientos corporales mientras sostiene una espada. Es tu turno. Será doloroso pero gratificante. Marco le sonríe a Egar. Al principio, Egar no podía seguir el ritmo de su respiración y movimiento. Pudo hacerlo después de unas horas de intentarlo. Solo pudo ejecutar los primeros tres movimientos, pero ya está muy agotado y le duelen los músculos. Le duele el cuerpo, pero sonríe porque puede sentir que sus fuerzas crecen. Marco entró temprano en una casa y descansó unas horas. Cuando regresa, se sorprende al ver que el príncipe ejecuta con éxito tres movimientos. Fueron entrenados en el manejo de la espada y la respiración cuando eran niños como preparación para el entrenamiento en el arte sagrado flamework porque sus veinticuatro movimientos son difíciles. Simplemente estaba dejando que Van intentara hacerlo sufrir. No puede aceptar por un tiempo que su derrochador sobrino parezca mejor que él. Tú, Marco señaló a Van. Se puso delante de Egar. Puso sus manos sobre los hombros de Egar y aplicó presión. Marco mira fijamente al príncipe. Tú. Engañaste a todos y practicaste en secreto nuestro arte sagrado. Marco piensa que esta es la única explicación posible. Van fue un desperdicio. Hasta ahora, es solo un mago del primer círculo. Ni siquiera intentó entrenar el aura porque, como dijo antes, era doloroso y muy agotador. Van no se entrenó en el manejo de la espada, pero Egar sí. Egar se entrenó durante cinco años en el manejo de la espada basándose en las artes marciales que circulaban por Internet. Los maestros de artes marciales en la Tierra hicieron circular libremente su arte marcial para ayudar a las personas a ganar algo de fuerza para protegerse. Tío, solo copié lo que me mostraste y seguí tus instrucciones en cuanto a respiración y movimiento. Egar le sonríe impotente a Marco. Todos en el castillo saben que nunca se entrenó en el arte de la espada. Ejecuta con éxito tres movimientos debido a su entrenamiento en la Tierra, por lo que solo puede fingir que copió a Marco. ¡Maldita sea! ¡Qué desperdicio! Puede que seas un desperdicio en magia, pero eres un genio en el manejo de la espada y el aura. Si comenzaste a entrenar cuando eras niño, tienes muchas posibilidades de alcanzar el cuarto nivel de aura. ¿Por qué lo hiciste? Desperdiciar tu talento. Marco lamenta que su derrochador sobrino haya resultado ser un genio. Su reino está siendo observado por un poderoso imperio. Un maestro de aura de cuarto nivel es una fuerza poderosa en el reino y garantiza el gobierno de la familia Royal Flammerworth. Hablaré con los ancianos de la familia real y prepararé materiales preciosos para tu entrenamiento. Marco todavía espera que Van pueda alcanzar el cuarto nivel de aura antes de que el Imperio del Norte apunte a su reino. Para Marco, Egar parece tener la mejor comprensión de las artes marciales en la familia real, por lo que los recursos deberían inclinarse hacia él. Gracias tío. Marco. Intentaré no decepcionarte. Edgar suspira. Se le confunde con un genio. Solo puede hacer lo mejor que puede. Marco espera que Egar pueda soportar la presión que le ejercen la familia real y el reino sobre su hombro. Descansa un rato y seguiré enseñándote. Dijo Marco. Egar tomó una poción y recuperó un poco de su resistencia. Descansó durante una hora antes de que Marco comenzara a enseñarle nuevamente. Después de formar tu núcleo de maná en tu conciencia, puedes construir tu círculo mágico. Debes tener al menos un círculo en tu núcleo de maná antes de que puedas desarrollar habilidades de runas. Cuanto más círculo mágico haya en tu núcleo de maná, mayor nivel de habilidades de runas puedes construir. Las habilidades de runas ayudan a los magos a lanzar magia instantáneamente. Las habilidades de runas poderosas no pueden lanzarse instantáneamente porque requieren acumulación de maná, pero aún así son mucho más rápidas que lanzarlas sin habilidades de runas. Dijo Marco, luego apareció un círculo mágico bajo sus pies. Un dragón de fuego se levanta y rodea a Marco. El dragón abrió la boca y disparó bolas de fuego al aire. Las bolas de fuego vuelan y luego caen al campo de entrenamiento de la Guardia Real. Dan, el líder del equipo de la Guardia Real, vio caer las bolas de fuego. ¡Mierda! ¿Quién lanza bolas de fuego descuidadamente? Dan preguntó furiosamente. Un aura cubría su brazo derecho. El aura se convirtió en un brazo de tigre, luego lo lanzó hacia las bolas de fuego. Garra de tigre. Una enorme garra roja voló rápidamente hacia las bolas de fuego en el aire. Estallido. La garra del tigre destruyó las bolas de fuego y sigue moviéndose en el aire. Marco vio la garra del tigre volando y luego se echó a reír. Dispersó al dragón de fuego y luego volvió a lanzar la habilidad sin depender de la habilidad de la runa en el mar de la conciencia. Las runas del círculo mágico se están formando. ¡Guau! Un dragón de fuego se eleva y levanta a Marco en el aire. ¿Viste la diferencia? Se necesita más tiempo para lanzar magia, dijo Marco mientras estaba de pie sobre la cabeza del dragón. Edgar mira al dragón de fuego con nostalgia. El dragón de fuego se mueve alrededor de Edgar mientras baja por su cabeza. Se dispersó, luego Marco rápidamente pisó el suelo. Sonríe al ver que Edgar anhela la habilidad y luego continúa enseñando. La cuarta habilidad de nuestro arte sagrado es una combinación de elemento fuego y aura. Puedes formar habilidades rúnicas para nuestro arte sagrado cuando llegues al 2 y 3 el círculo. Las habilidades rúnicas son hoja de fuego, rayo de fuego y tornado de fuego. Debes ser un cuarto círculo para ejecutar la cuarta habilidad del arte sagrado porque requerirá una asombrosa cantidad de maná. Las habilidades marciales no se pueden transformar en habilidades rúnicas. Las habilidades rúnicas en nuestra conciencia sólo se pueden construir con maná y lanzar usando maná. Las habilidades marciales se basan en aura. Marco hizo una pausa por un momento y parecía estar pensando. Terminemos el entrenamiento por hoy. Sumérgete en un baño medicinal que le pedí a alguien que preparara antes. No debes usar magia curativa para tu cuerpo dolorido a partir del aura de entrenamiento porque eso detendrá la mejora de tu fuerza. La forma adecuada de sanar es sumergirse en un baño medicinal. A diferencia de la magia curativa, la medicina no impedirá que su cuerpo se adapte al entrenamiento intenso y su fuerza seguirá creciendo. Para las personas que carecen de recursos, la magia curativa es la primera opción para recuperarse. Continuaremos nuestro entrenamiento mañana. Pensé que pasaría un rato aburrido aquí pero me diste una gran sorpresa. Ja 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 ja. Marco abandonó el campo de entrenamiento mientras se reía. Está muy feliz de que el futuro rey sea un genio. Edgar regresó al castillo. Fue a su casa de baños y nadó en un baño medicinal preparado. Todo su cuerpo se siente cómodo. Siente que sus fuerzas vuelven a crecer. La medicina parece ser una fórmula secreta para la familia real. Edgar sonríe. Este mundo virtual es realmente un tesoro de conocimiento. El conocimiento secreto más importante del reino no se le ocultará y lo traerá a la tierra. Después de bañarse, Edgar se dirigió a su sala de estudio. Se sentó en su asiento y cerró los ojos. Todavía le duelen los músculos. Se siente feliz por su creciente fuerza, incluso si el proceso es doloroso. Está dispuesto a soportar el dolor de volverse más fuerte en lugar del dolor de perder a personas importantes para él. Edgar abrió los ojos. Puso su mano derecha frente a él. Lanzó magia de fuego. Un círculo mágico naranja apareció en su palma. Un fuego flota en su palma. No pudo formar habilidades rúnicas en su mar de conciencia, pero aún puede lanzar magia. Edgar sonríe mientras mira el fuego en su palma. Es una habilidad mágica que lleva buscando desde hace mucho tiempo. Golpear. 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 Su Alteza, es hora de cenar. La voz de Elena llegó desde la puerta. Edgar ni siquiera se dio cuenta de que ya era hora de cenar. La habitación empieza a oscurecerse. Edgar salió de la sala de estudio. Las lámparas ya están encendidas. Es realmente inconveniente sin un reloj, por lo que ordenará a los artesanos que los construyan más tarde. El reloj será una referencia en la fabricación de relojes. Los relojes serán un bien de moda para los ricos de todo el mundo. ¿Cómo es el trabajo de un artesano? ¿Le diste el plano de una vasija de hierro al herrero? Edgar le preguntó a Elena mientras caminaban hacia el comedor. Su Alteza, pudieron hacer fácilmente los planos que les dio. Elena también vio lo que hicieron, pero no tiene idea de cómo los usará el príncipe. Dígales que traigan lo que hicieron en la mañana. Mañana traiga frijoles del almacén y los materiales para moler y cocer al vapor. También prepare carne de cerdo, pollo y pescado frescos en la cocina porque mañana los cocinaré, ordenó Edgar. Elena parece sorprendida por la orden. Edgar sonríe. Mañana le dará muchas más sorpresas. Llegaron al comedor. ¿No tienes que quedarte aquí de pie? Sé que hoy también trabajas duro. Puedes comer de vez en cuando y luego empezar a descansar. Edgar vio antes el arduo trabajo de la pequeña doncella y le preocupa que ella se esté esforzando demasiado. Él está feliz, sin embargo, porque Elena es realmente una secretaría capaz. No, Alteza, es posible que tenga una orden repentina, así que debo permanecer a su lado. Elena sonríe porque el príncipe aprecia su trabajo de hoy. Dejaré que alguien te llame si te necesito, le dijo sinceramente Edgar a la criada. Entonces, gracias a su Alteza. Elena hizo una reverencia y se retiró. Después de comer, regresa a su sala de estudio y hace planes para el negocio que establecerá mañana. Creará un imperio empresarial en el mundo de Aurora y lo llamará Sasa Compagny. Sasa es su hermana pequeña en la Tierra. Edgar tiene miedo de perderse debido a la repentina ganancia de poder y riqueza. El nombre de la empresa le recordará su verdadero yo y su familia. Cuando salen los dos soles, Alberto ya está en el patio, esperando al príncipe. Está realmente ansioso por presenciar el milagro de producir aceite a partir de judías verdes. Edgar estaba desayunando cuando le dijeron que ya estaban esperando en el patio con los materiales para la producción de petróleo. No terminó de comer y salió al patio con Elena y sus guardias. Aseguren el área. No dejen que nadie se acerque a menos de 20 metros, ordenó Edgar a los guardias. Las personas que están allí son Albert, Elena y el artesano. Les contaré el proceso de producción de aceite. Primero, muele los frijoles. Segundo, caliente los frijoles molidos a través del vapor en poco tiempo. Extraiga el aceite de los frijoles calentados usando la prensa de aceite, luego transfiera el aceite a la olla de barro. Y usarlo para cocinar más tarde, dijo Edgar. Sonríe ante la expresión de sorpresa de todos y luego muestra la producción de petróleo. Edgar mira la expresión de sorpresa que permaneció en sus rostros de principio a fin y dice. Han visto cuán simples son los materiales y procesos en la producción de petróleo. Se pueden copiar fácilmente, por lo que debemos proteger estrictamente la producción de materiales y petróleo. Edgar mira a Albert y le dice. Albert, encuentra un lugar como centro de producción de aceite. Allí se producirán prensas y aceite. Convierte ese lugar en una ciudad, trae a las familias de trabajadores allí. Construye mercados y brinda educación gratuita a los niños. De trabajadores contrate magos del agua y la tierra del primer círculo para obtener eficiencia al mover aceite de la prensa de aceite y levantar vasijas de barro. Cambiemos el nombre de frambeanza soja. No quiero que el reino Fran se beneficie de la popularidad de nuestra mercancía. Comienza a sembrar soja cerca del pueblo. Los agricultores contratados para plantar soja ofrecen un precio superior a sus ingresos por la siembra de grano de trigo. No es necesario mantener la olla de hierro en secreto porque no es necesaria para la producción de petróleo. Edgar hace una pausa por un momento. Recuerda que no desayunaron. Debería ser hora de que aparezca la comida frita en el mundo. Edgar mira a todos y dice, sígueme. Es hora de que seas testigo de la revolución de la cocina. Los materiales que se utilizaron antes ya están en manos de los guardias de Edgar. Son cautelosos a la hora de mantener en secreto la producción de petróleo. Todos están emocionados de seguir a Edgar a la cocina. Detrás de ellos flota una vasija de barro. Está siendo levantado por la magia terrestre de un guardia. Alberto está muy emocionado. Él mira la olla como si estuviera llena de oro. Él cree que todo lo que dijo el príncipe es verdad. Ya ve que lloverá oro en el reino a causa del aceite de cocina. La tesorería del reino se llenará y muchos problemas se resolverán. Todos llegaron a la cocina. Edgar ordenó al guardia que colocara la vasija de barro cerca de la estufa. En el centro de la estufa hay un agujero. Se colocan piedras de fuego en el centro de la estufa. Se extraen cerca de volcanes. Se calentarán cuando entren en contacto con el fuego y retendrán el calor durante un periodo de tiempo. Más piedras de fuego darán como resultado un mayor calor. Las piedras de fuego se utilizan para cocinar y forjar. Edgar prepara la comida. Le puso sal al pescado, al cerdo y al pollo. Ordenó al cocinero que cortara las verduras y el cerdo en trozos pequeños. Preparó tres estufas y lanzó magia de fuego. Puso tres ollas de hierro sobre las estufas y esperó a que se calentaran. Les explicó que para freír se utiliza una olla de hierro. Puso aceite en la olla de hierro y esperó a que hirviera. Les explica que la cantidad de aceite depende del tipo de comida que vayan a freír. Empezó a freír pescado, cerdo, muslos y alitas de pollo. El aroma en el aire huele bien. Edgar escucha el sonido de estómagos hambrientos. No todo el mundo se siente avergonzado, excepto Elena. Su cara y sus orejas se pusieron rojas de vergüenza, lo que hizo reír a Edgar. Edgar sirvió la comida después de freírla. Se ponen delante de todos pescado, pollo y cerdo fritos y dorados al vapor. Las verduras fritas con carne de cerdo huelen bien. Tienen un aspecto tan delicioso que estimula aún más el hambre. Vengan todos y prueben la primera comida frita del mundo. Todos inmediatamente toman comida de la mesa, temerosos de que no les quede nada si esperan más. Todos disfrutan de la comida. El sabor es nuevo y delicioso. Sobre todo, son los primeros en probar la comida frita en Aurora World. ¿Cómo es? Preguntó Edgar. Él también lo intentó. Para él, es más delicioso que los alimentos fritos en la Tierra. El ganado aquí no se alimenta con productos químicos y está expuesto a la rica energía vital del mundo. Su grandeza. Es deliciosa. Las palabras de Albert son incomprensibles. Su boca todavía está llena de comida mientras sostiene patas de pollo. Todos dijeron que la comida es deliciosa. Edgar los dejó terminar de comer y se dirigió a la sala de estudio con Elena y Albert. Su Alteza, el aceite de cocina es definitivamente un gran negocio. Albert no esperaba que el aceite pudiera cocinar comida deliciosa. El petróleo se produce a partir de frijoles baratos, por lo que las ganancias serán enormes. Compre soja en todo el reino. Vender aceite a los propietarios de grandes empresas. Demuestre cómo usar el aceite de cocina. Pídale al herrero que enseña a los propietarios de herrería a forjar ollas de hierro. Venderemos aceite a granel, lo que se llama mayorista. En cada ciudad o región, usted deberíamos elegir sólo un dueño de negocio para evitar la competencia. Una vez vendidos, comprar más soja y alimentos en los reinos vecinos. Llenar el tesoro y gastar dinero donde sea necesario, como reemplazar las armas gastadas del ejército, dijo Edgar a Albert. Si su Alteza. Albert recibió tantas sorpresas de Edgar. De repente, el príncipe se volvió muy sabio. Piensa que el príncipe fingió ser estúpido y vago para evitar la atención del enemigo. Elena, haz un contrato con alfareros para pedir grandes vasijas de barro para aceite. Préstales dinero sin intereses si es necesario para expandir su producción. No necesitamos poseer todos los materiales en la producción de aceite. Dejemos que la gente del reino viajarán junto con nuestro imperio empresarial y se enriquecerán. Cuanto más grande sea nuestro negocio, más gente será contratada. Los negocios florecerán en todas partes cuando mucha gente tenga más ingresos. El impuesto a las empresas superará al impuesto agrícola en el futuro. Edward espera con interés el efecto económico de su negocio. La empresa se llamará Sasa Company. Más tarde, marcaremos cada artículo vendido por nuestra empresa. La marca es una niña con uniforme de cocinera. La niña Sasa es sólo un producto de mi imaginación. La elegí como nuestra marca porque se siente más cerca de casa. La marca nos diferenciará de la misma línea de negocio en el futuro. Se llama Branding. Edgar les explica la marca a Albert y Elena. Busque personas que sean capaces de administrar un negocio. Hablaré con ellos y elegiré al gerente adecuado. Haga una verificación de antecedentes para asegurarse de que se pueda confiar en ellos. Edgar conoce la importancia de la gestión en los negocios. Elena acaba de darse cuenta de que el príncipe es muy sabio. Incluso escucha términos del príncipe que no conocía antes. Edgar de repente se volvió tan alto a los ojos de Elena. Se volvió tan confiable que hizo que el corazón de Elena se acelerara. Elena hace preguntas sobre lo que no entendió y Edgar le explica pacientemente. Edgar aprecia la atención de Elena a los detalles. Albert, ¿encontraste a la persona de la que te hablé ayer? Preguntó Edgar. Llegará mañana, Alteza, respondió Albert. Está esperando otra sorpresa que Edward podría darle mañana. Edward miró a Elena y dijo. Elena, llama aquí al capitán de la Guardia Real. Si su Alteza. Elena salió inmediatamente. Albert piensa que el príncipe está haciendo un movimiento que requiere guardias reales y necesita cooperar. Albert se siente nervioso pero todavía cree en el príncipe. Cree que el príncipe no es imprudente, basándose en la sabiduría que le ha demostrado desde ayer. Albert preguntó. Su Alteza, ¿por qué necesita un capitán de la Guardia Real? El rostro de Edgar se ve serio, luego respondió la pregunta de Albert. Es hora de matar la plaga que aterroriza al reino. Barreré a los bandidos. No es excesivo, Alteza. Hay un ejército cerca de ellos que podemos movilizar. Se necesita la Guardia Real para proteger la capital. Alberto también intentó eliminar a los bandidos, pero el ejército influenciado por los nobles no trabajó duro. El resultado podría ser diferente si el príncipe, que es un rey regente, impone la orden. No movilizaré a todos los guardias reales. No puedo confiar en el ejército para barrer a los bandidos. Los nobles tienen influencia sobre el ejército en sus tierras. No sabemos qué familia noble tiene una conexión con los bandidos. Muchos bandidos podrían escapar. Si recibieran una advertencia de los nobles. Edward sabe que algunos nobles son demasiado codiciosos o forman una fuerza secreta, por lo que cooperan con los bandidos. Golpear. Golpear. Su alteza, el capitán de la Guardia Real está aquí, dijo Helena. Déjalo entrar. Edward no vio ayer al capitán de la Guardia Real en el campo de entrenamiento. El rey confía en el capitán y su posición es muy importante porque ejerce un poder que podría decidir la vida o la muerte de la familia real. Hoy su carácter será medido por Edward. Entró un hombre con una armadura plateada completa y una capa blanca. Se ve serio y tranquilo. Su nombre es rey. Pertenece a la familia Cross. Su abuelo fue conde y general del abuelo de Van. Cuando murió el abuelo de rey, su hogar comenzó a decaer. Su padre, que se convirtió en conde, tiene poco talento en aura y magia. Su abuelo les dijo que no debían unirse al ejército y permanecer neutrales para evitar causar miedo al rey. El padre de Van, el actual rey postrado en cama, favorece a rey porque tiene talento y su familia no tiene conexiones con otras casas nobles. Rey se inclinó ante Edgar y dijo. Su alteza, me dijeron que viniera aquí porque tiene una orden. Rey no desdeñó al príncipe, del que se rumorea que es un desperdicio. Van es el príncipe heredero y futuro rey. Se debe dar respeto. Edgar asiente ante la actitud de rey. Rey es un maestro del aura de tercer nivel. Es poderoso, pero menospreciaba a Van. Te llamé aquí porque quiero movilizar a los guardias reales y barrer a los bandidos en el reino. Debe ser rápido y no debe ser conocido por los nobles. No puedo confiar en el ejército porque los nobles tienen espías allí. Puedes movilizar a doscientos de los guardias reales. Coopera con el primer ministro Albert para obtener materiales e inteligencia. Te quedarás en la capital, pero debes elegir a alguien en quien puedas confiar para liderar. Divide el equipo en cuatro, barre a los bandidos en todas direcciones. Mata al líder de los bandidos y a cualquiera que tenga crímenes atroces. Mantenga a los demás como mano de obra gratuita. Encuentre pruebas sólidas de un varón que cooperó con el bandido. Quiero que ese varón sea escoltado a la capital y colgado. Su familia se convertirá en prisionera. Edgar quiere matar una gallina y asustar a los monos. Los guardias serán recompensados después de barrer a los bandidos. Por cada guarida de bandidos, pueden tener el 20% del botín del bandido. También se recompensará con oro cuando regresen, por lo que sin duda se les dará una rica recompensa. Añadido por Edgar para aumentar el entusiasmo de los guardias. Haz un plan de ataque con Albert. Edgar cree que Rey puede hacer una estrategia para barrer a los bandidos porque proviene de un linaje de generales. Si su alteza. Rey está emocionado de que el príncipe le haya confiado una tarea importante. Su conocimiento de estrategia le fue enseñado por su abuelo. Con la ayuda del primer ministro, debería poder crear una buena estrategia. Albert permanece en silencio todo el tiempo y sólo escucha a Edgar. Está de acuerdo con Edgar en que los bandidos deben ser eliminados inmediatamente porque muchos pueblos y comerciantes están sufriendo daños. Ambos pueden irse ahora. Avísenme cuando el plan esté listo. Llamen a Elena aquí cuando salgan, dijo Edgar. Recordó que quería enseñarle algo a Elena. Elena entró y le hizo una reverencia a Edgar. ¿Cómo se hacen los cálculos? Preguntó Edgar. Los cálculos eficientes son muy importantes para el reino y su imperio empresarial. Su alteza, cálculo usando el cálculo de Sid. Lo enseñan los sorranos. El cálculo de Sid fue inventado por Sid Zural en los estados aliados de los sorranos hace 100 años. Elena mostró algo que parece un abaco. Edgar escribió algunos problemas de matemáticas y dejó que Elena los resolviera. A Elena le resulta difícil resolver números grandes, pero Edgar los resuelve rápidamente. Elena mira fijamente a Edgar, sus ojos están llenos de entusiasmo. Espera aprender el método de cálculos más rápidos para poder brindar más ayuda al príncipe y al reino. Se inclinó profundamente ante Edgar y le dijo. Su alteza, por favor enséñeme su método. Edgar sonríe ante las ganas de aprender de Elena y decide empezar a enseñarle. Lo que les enseñaré se llama matemáticas y sistema de contabilidad por partida doble. Edgar le enseñó a Elena durante unas horas. Elena entendía fácilmente la suma y la resta porque se utilizan en el cálculo de Sid. Elena entendió un poco de multiplicación y división. También aprendió el sistema de contabilidad por partida doble. Ella está asombrada de que exista una forma tan mágica de calcular. Puede ver cuántos son los ingresos, los gastos, las deudas y los activos. Si el tesorero del reino conoce el sistema de contabilidad por partida doble, probablemente se postrará hasta el suelo. Sigue practicando lo que te enseñé. Enseñaselo al tesorero y al primer ministro. Enséñalo también a las personas que podrían convertirse en maestros. Serán maestros en las escuelas que construiré más adelante. Edgar conoce la importancia de la educación. No sólo enseñará cálculos en la escuela. Los nobles monopolizan el conocimiento. La mayor parte de las tierras del reino está gobernada por nobles debido a la falta de funcionarios disponibles. Los nobles tienen demasiado poder en el área local, lo cual es muy peligroso. Ya hay muchos casos de trato injusto a gente corriente en tierras de nobles, pero las pruebas desaparecen antes de que se descubran. Hay muchos encubrimientos en la tierra de los nobles. La gente corriente probablemente se dejará engañar fácilmente si los nobles deciden revelarse. Edgar pensó en una forma de incrementar la influencia de la corte real en el área local. El periódico. Edgar piensa que el momento adecuado para lanzar un periódico es cuando la corte real tiene un fuerte control sobre el ejército y más gente sabe leer. El ejército local debe reformarse para minimizar la influencia de los nobles y servir como fuerza de su asoria en el área local. La construcción de muchas escuelas definitivamente provocará una reacción feroz por parte de los nobles, pero ellos ignorarán la construcción de una escuela que enseñe materias diversas. Primero sólo enseñará a un pequeño número de personal. Poco a poco aumentará el número de escuelas y atraerá a los nobles con beneficios. Edgar vinculará a los nobles con los intereses del reino formando una alianza comercial y dándoles autoridad a la hora de establecer una monarquía constitucional. A cambio, Edgar recortará el poder de los nobles en el área local. El plan llevará mucho tiempo, pero los nobles serán ranas en agua fría que se hierven lentamente. Edgar almorzó después de enseñarle a Helena y descansó un rato. Fue a la biblioteca real, pero todavía no encontró ninguna pista sobre los dioses. Fue al campo de entrenamiento y continuó entrenando con Marco. Pudo ejecutar el cuarto movimiento. Probablemente sólo le llevará dos meses poder ejecutar completamente los 24 movimientos. Regresó al castillo después del entrenamiento y se sumergió en un baño medicinal. Debería hablar con el rey después de bañarme. El rey debería haber sabido los cambios que me sucedieron. Van. Definitivamente tiene ojos y oídos en el castillo. Probablemente me preguntará por qué cambié y de dónde saqué mis conocimientos sobre la extracción de petróleo. De la soja. No fui ayer para darle tiempo al rey a pensar. Quiero que piense que simplemente estoy actuando como un príncipe incompetente, pensó Edgar. Como príncipe, debe mostrar respeto a su padre. Van no había visitado al rey desde que se convirtió en regente. El comportamiento de Van escalofría a los aliados del rey y a muchos miembros reales de la familia. A Van no le agrada el rey porque siempre fue castigado. Edgar fue a la cámara del rey después de bañarse. Hay muchos guardias en el camino. La puerta está custodiada por dos poderosos maestros de Laura. Sus rostros están serios y sus caras no se ven bien cuando ven a Edgar frente a ellos. La salud del rey corre grave peligro. Empeorará si lo estimula la ira. Cada vez que el rey se encuentra con Van, siempre hay un rugido de ira en su interior. Los dos guardias han estado con el rey desde que era joven. El vínculo entre ellos es fuerte, por eso no les agrada Van, quien siempre decepciona al rey. Hay criadas y médicos parados frente a la puerta. Una jefa de goncellas se mueve y se inclina ante Edgar. Su Alteza, el rey ordenó que entrara a la cámara cuando llegara, dijo la jefa de goncellas. Edgar asiente. Su Alteza, el príncipe está aquí, anunció la jefa de goncellas para que la gente que estaba dentro pudiera escucharla. Los guardias abren la puerta y Edgar entra. Edgar vio a la reina y al rey. La reina tiene ira en su rostro mientras mira a Edgar. El rey es delgado, su rostro está arrogado con grandes bolsas en los ojos y su cabello se está volviendo blanco. El rey tiene solo 50 años, pero aparenta tener 70 años. Edgar no esperaba que el rey se viera así. Es diferente en la memoria de Van. ¿Por qué estás de visita ahora? ¿Crees que ya tienes el poder más fuerte del reino y puedes ignorar a tu propia familia? ¿Cómo puedes ser tan tonto? Ni siquiera sabes que ya estás perdiendo aliados. Estás desperdiciando el trabajo duro de tu padre. La reina no conoció los cambios en Van. El rey no pudo decírselo porque duerme la mayor parte del tiempo y la reina necesita regresar a su cámara. Madre, padre, lamento no haber sido filial con ustedes dos. Edgar se arrodilló y se disculpó sinceramente. El rey y la reina están sorprendidos. No esperaban las acciones del príncipe. El príncipe no apreció el cuidado del rey y la reina, pero Edgar sí. En la memoria de Van, vio la sinceridad de la reina y el rey. ¿Realmente has cambiado? ¿Cómo? Preguntó el rey débilmente. Mira amablemente a Edgar. Finalmente se siente tranquilo porque el príncipe realmente ha cambiado. Tiene una idea de por qué el príncipe cambió repentinamente, pero todavía quiere saber cómo responderá el príncipe. La reina mira al rey, que parece consciente del cambio del príncipe, luego mira a Edgar y espera una respuesta. Edgar mira a la reina y le dice. Madre, por favor bloquea el sonido en la habitación. No quiero filtrar lo que te diré. La reina asiente y lanza magia. Un círculo mágico blanco aparece en sus pies. Bloqueo sonido. Un escudo de magia blanca aparece y se expande hasta llegar a todos los rincones de la habitación. La gente que está fuera de la habitación se sorprende por la fluctuación mágica dentro de la habitación. Está bien. Es un bloqueo de sonido. Lo lanza la reina. Estoy familiarizado con su maná, dijo la jefa de goncellas para calmar a la multitud. Eduardo mira al rey y a la reina. Tiene los ojos rojos y las lágrimas caen. Edgar comenzó su acto de entrega de premios Oscar. Padre, madre, tengo que fingir ser un príncipe incompetente para salvar mi vida. Al rey no le sorprendió lo que dijo el príncipe porque lo esperaba cuando escuchó sus cambios ayer. La reina, por su parte, está sorprendida. El príncipe engañó a todos durante diez años. Edgar está arrodillado mientras mira hacia abajo y sus lágrimas continúan cayendo. Su actuación continúa. Como sabes, el duque George era muy poderoso antes de ser destruido por su padre. Su poder se expandió rápidamente porque el abuelo confiaba en él. Quería controlar la corte real a través de su padre cooperando estrechamente con usted. Cuando finalmente se sentó en el trono, rompiste tu cooperación con él. El duque se enfureció y yo fui asesinado. Tú te vengaste y advertiste al duque. En ese momento, me di cuenta de lo poderosos que el duque y yo seguiríamos sufriendo asesinatos porque el duque no quiere un heredero sabio. Cuando los hijos de los nobles se acercaron a mí, me di cuenta de la posibilidad de cambiar lentamente y convertirme en un príncipe incompetente porque sabía que esos nobles fueron enviados por el duque. Soy tu único hijo, el duque quiere que me vuelva estúpido para controlarme cuando me convierta en rey. El rey y la reina se sorprenden de que el príncipe ya fuera muy sabio cuando era joven. La reina tiene los ojos llorosos. Siente pena por el príncipe. No puede imaginar cuánto sufrimiento y humillación ha soportado el príncipe. ¿Por qué no vimos la verdadera intención del príncipe? Esta pregunta ronda por la mente del rey y la reina. Lamentamos mucho que hayas estado sufriendo sola durante tanto tiempo. ¿Por qué no nos lo dijiste? Tu actuación no tiene ningún defecto. Nadie puede darse cuenta de que sólo estabas fingiendo. A la reina le duele el corazón. No hubo ningún defecto porque Van no estaba actuando. Pensó Edgar. Le sorprende que el duque George haya logrado convertir a Van en un desperdicio. El príncipe fue diligente hasta los diez años, pero cambió cuando fue influenciado por los hijos del noble bajo el acuerdo deliberado del duque George. Madre, el duque tenía muchos espías. Si quiero engañarlo, primero debo engañar a mi propia familia. La razón de Edgar es realmente convincente. El único defecto ahora son sus conocimientos avanzados, como la extracción de aceite de soja, pero ya tiene una razón bastante aceptable. ¿Dónde aprendiste a producir aceite con frijol? El rey también quedó sorprendido al saberlo. Le preocupa que alguien le haya dado el método al príncipe a cambio de intereses, lo cual no es bueno para el reino. Padre, cuando era joven, un profeta se me acercó y me dio un pequeño libro. Dijo que el libro contiene información diversa avanzada del futuro, como la extracción de aceite de frambeans, pero no tiene ninguna información sobre magia poderosa. Habilidades o eventos futuros. Dijo que tengo un destino importante en el mundo, por lo que está dispuesto a ayudarme, dijo Edgar con una cara seria. En la memoria de Van, hay profetas que predijeron desastres, el ascenso y la caída de reinos y héroes. Edgar tiene muchas ideas avanzadas que mostrará en el futuro, y solo puede fingir que las aprendió de un libro dado por un profeta. El rey y la reina lo dudan, pero aún así lo dejan pasar siempre que no sea perjudicial para el reino. Advierten a Edgar que debe tener cuidado con el profeta. Les preguntó si hay un dios en este mundo. Están desconcertados por su pregunta, pero aún así respondieron y dijeron que no sabían. Edgar preguntó al rey por qué empeoraba su condición. El rey dijo que se vio obligado a dañar su cuerpo y su núcleo de maná cuando peleó con el duque George para ganar. El daño es tan grave que las pociones y la magia curativa no pueden solucionarlo. Si Edgar no se convirtiera en van, el rey probablemente no fallecería en paz. Continúan hablando un rato, pero el rey se sintió cansado, por lo que Edgar decidió irse. Antes de que Edgar se fuera, el rey le recordó que la fuerza detrás del duque George tiene la sombra del Imperio Maginef, y dos duques de reinos vecinos son aliados secretos del Imperio Maginef. Edgar quedó bastante sorprendido, pero no es sorprendente que un imperio someta a los duques de los reinos. Había visto estas estrategias muchas veces en programas de televisión e historias en Internet. Edgar regresó a su habitación. Respiró hondo y luego se tumbó en la cama. Se siente muy cansado. Su actuación puso demasiada tensión en su mente. Rápidamente se quedó dormido. Por la mañana, Edgar ajustó su diseño para dos reinos debido a lo que el rey dijo ayer. Fue al Departamento de Inteligencia y leyó el informe de inteligencia que el duque George tenía sobre dos duques que también cooperaban con el Imperio Maginef. Edgar se alegra de que el Imperio Maginef esté actualmente en guerra con el Imperio Morowind. La especial geografía del continente central se convirtió en el detonante de la guerra entre los dos poderosos imperios. Las partes oriental y occidental del continente central están separadas por zonas montañosas. Muchos enanos viven en zonas montañosas cercanas al Imperio Maginef. En el este del continente central se encuentran los reinos del Imperio Maginef, Ruh, Fran y Weimar. En el oeste se encuentran Morowind, los estados aliados de los sorranos, las tierras desiertas, los pastizales y otros ocho países al norte de los pastizales. Los estados aliados de Sorranians están compuestos por diez países. Está separado del Imperio Morowind por una vasta tierra desierta. Orcos, duendes y algunos hombres bestia viven en tierras desiertas. Al norte de Morowind hay vastas praderas donde viven tribus bárbaras. Los bárbaros son ogros altos con piel roja, cuerpo musculoso con tatuajes y dientes afilados. Son muy fuertes pero pequeños en población. Montan caballos altos. Vienen tan rápido como el viento y se van tan rápido como el viento en las fronteras de los países cercanos a los pastizales. Los otros ocho países están situados al norte de los pastizales. La zona montañosa que separa este y oeste tiene una parte con amplio terreno llano y seco. El área se llama Gap, un área tanto en la frontera de los imperios Maginez como Morowind y la causa de la actual guerra entre los dos imperios. Edgar regresó al castillo y escribió su plan. Más tarde conoció a Albert y a un hombre elocuente al que ordenó encontrar. Su Alteza, es un honor para mí conocerla. Mi nombre es Roy. Parece un caballero. Aunque no es un noble, tiene aire de noble. Según Albert, lo conoció en un restaurante cuando Roy visitó la capital para hacer un recado. La boca de Roy tiene el poder de persuasión. Te convertirás en un héroe para el reino y tu nombre será inmortalizado. Te daré honor y riqueza. El reino protegerá a tu familia durante muchas generaciones. Puedo prometerte todo esto si tienes éxito en tu misión. La misión es es muy peligroso. Incluso si fallas, seguiré protegiendo a tu familia y dándoles riqueza. Solo te contaré la misión si estás de acuerdo, dijo Edgar con seriedad. Su Alteza, estoy dispuesto a atravesar el fuego si puedo proteger el reino. No tengo talento en Manán y Aura. Solo soy una persona común y corriente que sabe hablar. Su Alteza me dio la oportunidad de demostrar mi valía. O muero obtengo éxito en mi misión, dijo Roy. Está arrodillado y llorando. No esperaba que el príncipe, como un hombre corriente, pusiera un asunto muy importante en sus manos. Bien. Levántate primero y regresa a tu asiento. Edgar ayuda a Roy a levantarse. Su primera impresión de Roy es buena. Tu misión es fingir ser un descendiente secreto del Duque George. Haremos como si me diste el método para extraer aceite de soja para ganarme mi confianza. Te pondrás en contacto con los duques del reino Ruifran. Estarás en encargado de cooperar en negocios con esos duques. Será más fácil cooperar con esos duques porque son aliados del Imperio Maginez como el Duque George. Venderás aceite de cocina al por mayor y les permitirás ser distribuidores. Te tentarán y amenazarán para que compartas el método de elaboración de aceite de cocina. Arrastralo primero y luego lo compartirás para ganarte su confianza, pero asegúrate de mantener el interés del reino. Compra espías de su lado. Pon a nuestros espías en su reino. Recopilar información sobre personas que podrían convertirse en nuestros aliados. Haz contactos con sus espías en nuestro reino para que podamos alimentar información falsa y eliminarlos más tarde. Edgar explica pacientemente la estrategia. Albert y Roy admiran la visión y el plan de Edgar. Te enseñaré conocimientos de negocios. Puedes entrar y salir del castillo para engañar a los espías y probar tu historia. Edgar mostró la estrategia escrita a Albert y Roy. Edgar y Albert discuten si hay omisiones. Edgar finaliza la estrategia y Roy la memoriza. Edgar lanza magia de fuego y los papeles que conmocionarán al mundo se convierten en cenizas. Su memoria es muy aguda desde que se convirtió en mago. Recuerda completamente el plan escrito. Planea enseñar y entrenar a Roy durante un tiempo hasta que se convierta en un caballo de Troya calificado. Edgar le enseña negocios a Roy. Dejó que Albert le enseñara a Roy cómo establecer conexiones con funcionarios y nobles sin caer en el infierno. Edgar le pidió al rey que dejara que alguien a cargo de inteligencia le enseñara a Roy. Unos días después, rey finalmente presentó un plan para barrer a los bandidos y Edgar lo aprobó. Rey preparó un plan para engañar a la gente y dejar que 200 guardias reales desaparecieran sin ser notados. Se envían 100 guardias reales fuera de la capital. Rey difundió deliberadamente la información de que los guardias reales entrenarán afuera durante un día y la dividirán en 5 lotes. Saldrán de la capital cuando el cielo aún esté oscuro por la mañana, y regresarán por la mañana a la misma hora que salieron. Los primeros 100 guardias ya desaparecieron y se dirigieron al punto de encuentro. Otros 100 guardias reales salieron de la capital y regresaron inmediatamente para hacerse pasar por los guardias reales que salieron ayer. El cielo todavía está oscuro y su casco cubre la mayor parte de sus rostros, por lo que es difícil darse cuenta de que son las mismas personas. Al día siguiente, otros 100 guardias reales desaparecieron y se dirigieron al punto de encuentro. La estrategia de ayer se repetirá al día siguiente. Actualmente hay 200 guardias en el punto de encuentro. Llevan una armadura plateada y una capa blanca. Se dividirán en 4 equipos para evitar que los bandidos y nobles conectados con ellos tengan suficiente tiempo de reacción. Después de una breve reunión, cada líder lleva a su equipo a un punto de encuentro para recoger su corcel y sus suministros. Su corcel es un caballo negro con un cuerno en la cabeza. Es alto, tiene músculos estilizados y una hermosa piel negra. Es tan rápido como el viento y, durante el impacto, tan fuerte como un trueno. Su nombre es Tundra. Hay 51 Tundra en cada equipo. El extra es para un funcionario que facilitará el botín y ayudará a lidiar con los nobles si aparece un problema mientras barre a los bandidos. Descansaron, comieron y esperaron a que oscureciera. Cuando las tres lunas aparecieron en el cielo, comenzaron a montar en Tundra. En un lugar lejano del sur, los guardias reales pueden ver las sombras de enormes montañas. Sobre las montañas fluyen hermosas auroras. Escondida en las enormes montañas debajo de esas hermosas auroras hay suciedad que los guardias reales eliminarán. ¡Guau! La Tundra al galope deja polvo mientras corren rápidamente por el suelo. La velocidad de la Tundra no se ve afectada. Los suministros para los guardias son ligeros. Tundra llegó fácilmente a los guardias con sus suministros. Son tan rápidos como los coches a toda velocidad. Un equipo de guardias reales cabalga por terreno abierto. No muy lejos de ambos lados hay enormes montañas pedregosas con escasa hierba. La sombra de la enorme montaña en el sur se acerca cada vez más, y la aurora azul con algo de color blanco también se vuelve más hermosa cuanto más se ve más cerca. Dos equipos llegaron a su destino al amanecer. Dan y su equipo están debajo de una montaña imponente. Escondido en el frondoso bosque de la montaña se encuentra la guarida del horrible fierce Axe Bandit. Ya tienen información sobre la ruta a las guaridas de bandidos. Incluso hay una guía para cada objetivo. Mucha gente común está dispuesta a ayudar a los guardias reales de forma gratuita porque sufrieron demasiado a causa de los bandidos. El paradero de las guaridas de bandidos queda expuesto porque son demasiado inescrupulosos y confían en que el ejército no los atacará. Incluso si son atacados, creen que su informante en una casa noble les dará una advertencia. Dan esconde las tundras en un área oculta del bosque y las ata a los árboles. Comieron y descansaron un poco. Tomaron pociones que recuperaron la resistencia, luego Dan dejó a algunos guardias para vigilar las tundras. Siguió al guía hasta la guarida de los bandidos. Ya hay dos soles en lo alto del cielo. En la empalizada del fierce Axe Bandit, se oyen fuertes risas y silbidos de los bandidos. Se oye el sonido de una súplica de una mujer y el llanto de un niño. Por favor. Suelta a mi hijo. Te lo ruego. Úsame a mí en su lugar. Por favor. ¡Uh! La mujer suplica y llora. Su rostro está lleno de desesperación. Ella está tirada en el suelo y un bandido calvo la agarra del pelo. Su vestido ya está sucio y algunas partes están rasgadas con fuerza. Los bandidos todavía se ríen. El espectáculo les resulta entretenido. Orek, intenta mantenerlo vivo. Los vendedores de esclavos aún podrían comprarlo. ¡Ja ja ja! Dijo el líder de los bandidos. Se ríe mientras bebe vino. El bandido que arrastra al niño es su primo. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Wa-a-a-a-a-a-a-a! Ella no debería estar aquí, sufriendo por un bandido. Ella es sólo una niña. Grito desesperado de la madre. Su corazón es realmente doloroso. Ella es simplemente una mujer común y corriente. Ella no hizo daño a nadie, pero ¿por qué el destino es tan cruel con ellos? ¿Por qué? Esta pregunta es la que ronda por la mente de la mujer. ¡Maldita bestia! Todos se sorprendieron por un fuerte grito. Pico de tierra. Volaron dos picos de tierra. La cabeza del bandido que arrastraba al niño desapareció de su cuello. La mitad de la cabeza del bandido que retenía a la mujer desapareció. La sangre salpicó la ropa y el rostro de la mujer, pero ella no tiene miedo. Está agradecida porque ha llegado ayuda. Edan está muy furioso. Su hija tiene la misma edad que la niña que fue arrastrada por el bandido. Todos los guardias están furiosos. Tienen sed de la sangre de los bandidos. No dispararon flechas. No quieren una muerte limpia para los bandidos. Quieren desgarrar los cuerpos de los bandidos para calmar su ira. No dejes que ningún bandido viva. Mata. Matar. Dan y los guardias cargan furiosamente contra los bandidos dentro de la empalizada. Su intención asesina es enorme y causa miedo entre los bandidos. Ja ja ja. Soldados idiotas. Somos el feroz bandido del hacha con mil fuerzas. Tienes solo 45 soldados. Le daré tus cuerpos a la bestia y convertiré tus cabezas en copas de vino. Mátalos. Un líder de bandidos reúne a los bandidos que parecen tener miedo de los guardias que cargan. Su primo fue el bandido que arrastró al niño. Quiere destrozar a Dan en pedazos. Ja ja ja. Tenemos muchos más números que ellos. Mata a estos llamativos soldados. Quiero una pieza de armadura llamativa. No me la quites. Los bandidos recuperaron la moral y subestimaron a los guardias. Los guardias de repente cubrieron sus cuerpos con un aura. Algunos guardias que son capaces de hacer magia lanzan sus habilidades. Hoja de viento. Bola de fuego. Bola de relámpago. Las bolas de fuego queman a los bandidos y les provocan una muerte lenta y dolorosa. Las palas de viento les cortaron las piernas y las bolas de relámpagos los electrocutaron. Ah. Ayuda. Agua. Sírveme agua. Ah, ah, mi leed. Gritos miserables de bandidos resonaron en el aire. Los bandidos en llamas piden ayuda. Los bandidos a los que les faltan piernas se agarran dolorosamente sus extremidades heridas. Los bandidos electrocutados se arrastran intentando escapar. Ruh. Gritaron los bandidos. Pensaron que tenían una ventaja numérica, pero no tiene sentido frente a una fuerza poderosa. Solo unos pocos de ellos tienen aura. La mayoría de ellos son un poco más poderosos que la gente común. Mierda. 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 Todos ellos son maestros del aura. ¿De dónde diablos vienen? El líder de los bandidos está presa del pánico. Él es el primero en escapar cuando todos los guardias liberan su aura. Ordenó a su subordinado que despertara a Rufus, un maestro de aura de tercer nivel. Él no es el verdadero líder de la guarida. Simplemente actúa en nombre de Rufus y todos los vicelíderes del estudio lo saben. Garra de tigre. Una gran garra roja voló hacia la espalda del líder de los bandidos. El líder de los bandidos le da la espalda presa del pánico y se enfrenta a la garra del tigre. No tuvo tiempo de esquivarlo. Rápidamente estiró su mano y lanzó magia. Escudo de agua. Estallido. La garra aplastó el escudo de agua y golpeó el cuerpo del líder de los bandidos. Cayó al suelo. Aparecieron enormes heridas por todo su cuerpo. Su cuerpo habría sido despedazado si no hubiera estado protegido por un escudo de agua. Se arrastra y deja rastros de sangre. Dan está vestido con un aura roja y lleva guantes de metal con uñas afiladas. Se acerca al líder de los bandidos que se arrastran. No siente piedad hacia el animal. Según los servicios de inteligencia, el líder de los bandidos cometió muchos crímenes atroces. Dan puso más aura en su brazo derecho. El aura roja que cubría su brazo derecho se convirtió en el brazo de un tigre. Quiere desahogarse por las víctimas del líder de los bandidos. Brazo bestia. Te tienes mer, aplastar. Auge. Dan no esperó a terminar la frase del líder de los bandidos y le rompió la cabeza. La cabeza del líder de los bandidos es aplastada y enterrada en el suelo. Dan todavía puede oír los gritos de los bandidos. Solo hay unos pocos bandidos que mostraron una resistencia decente contra los guardias pero aún así fueron asesinados rápidamente. Los bandidos están experimentando el dolor que infligieron a sus víctimas. Los que no pudieron soportar el dolor maldijeron a los guardias y acabaron con sus propias vidas. Muchos guardias optaron por usar sus puños cubiertos de aura para desahogar su ira y para las víctimas de los feroces bandidos. Los feroces bandidos del hacha asolaron muchas aldeas, destruyeron familias y convirtieron a muchas mujeres indefensas en sus juguetes. Un bandido en pánico entró corriendo en la casa más grande de la empalizada. Rufus sigue durmiendo. Su cabeza es calva, su barbilla tiene una cicatriz de herida y su cuerpo tiene muchas cicatrices. Rufus está borracho. Anoche bebió mucho alcohol porque estaba muy feliz. Ayer, alguien le informó que el rey está muriendo y que tiene la oportunidad de unirse nuevamente a una casa noble una vez que el incompetente príncipe se convierta en rey. En ese momento, ya no necesitaba esconderse. Dejará que su subordinado lo reemplace como líder y continuará el plan elaborado por las fuerzas restantes del duque George. Rufus era el respetado guardia personal del difunto duque George. Era adicto al asombro y el respeto de la gente dondequiera que fuera, pero todo cambió cuando el rey destruyó al duque George y sus compinches. Tiene que esconderse como una rata y soportar vivir en la empalizada sucia con bandidos mal orientes. Rufus añora su antigua y cómoda vida. Estallido. 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 Se escucha un fuerte golpe en la puerta. Líder. Líder. Despierta. Estamos siendo atacados. Gritó el bandido desde fuera de la habitación. Rufus acaba de despertar y no escuchó claramente lo que dijo el bandido. Su cabeza todavía se siente mareada. Caminó hacia la puerta y la abrió. Vio el rostro nervioso del bandido. ¿Paso algo? Rufus preguntó con confusión. Líder. Estamos siendo atacados por muchos maestros de Laura. Dijo el bandido. ¿Qué? Rufus está sorprendido. Liberó su aura y eliminó el alcohol de su sistema. Los maestros del aura competentes podrían usar su aura para eliminar sustancias no deseadas de sus cuerpos. Quieren disfrutar del placer del alcohol, por eso se dejan emborrachar. Golpe de tierra. Auge. Una gran mano hecha de tierra destroza la casa donde se aloja Rufus. Rufus esquivó el ataque. Está cubierto de aura, sostiene un hacha y está perfectamente bien. La parte superior del cuerpo de Rufus está desnuda. Lleva pantalones negros y no tuvo tiempo de ponerse los zapatos. Rufus está lleno de ira, pero es consciente de que no es el momento de pelear. Él debe escapar primero. Rufus corre, pero es bloqueado por tres golems de tierra. Dan prepara y esconde los tres golems. Auge. Auge. Los golems intentan golpear a Rufus, pero él los evita fácilmente. El tercer golem lanzó otro golpe, pero Rufus saltó. Dan vio que era el momento adecuado. Garra de tigre. La garra de tigre se mueve rápidamente hacia Rufus. Rufus no puede esquivarlo. Le puso más aura a su hacha y la cortó hasta la garra del tigre. Corte con hacha. T-N-N-G. La energía de la hoja roja choca con la garra del tigre. El sonido del choque de metales se esparce en el aire. La garra del tigre y la energía de la espada chocaron y luego explotaron. Dan corre hacia Rufus. Estiró su mano izquierda y apuntó a Rufus. Un círculo mágico amarillo aparece en la mano de Dan. Pico de tierra. Dan lanza continuamente pequeños picos de tierra. Mientras carga contra Rufus. Rufus sigue esquivando picos de tierra y golpes de golem. Añadió más aura y fuerza a sus pies. Esquivó el golpe de un golem y luego instantáneamente se movió hacia su lado amplio y abierto. Le puso más aura a su hacha. Se forma un aura de hacha gigante. Rufus cortó con el hacha al golem. Hacha del gigante. Auge. El hacha envió al golem a volar. La parte superior del cuerpo del golem queda destruida. El golem se estrelló contra la casa de los bandidos. Dan controla a los dos golems para que se retiren. Puso más aura en su brazo derecho. Llegó a punto ciego de Rufus y saltó. Levantó su brazo de aura gigante y luego lo balanceó hacia abajo. Brazo de bestia. Rufus no puede esquivarlo y hacer un movimiento adecuado con su hacha. Sabe que la potencia de su swing es pequeña. Aprieta los dientes para soportar el ataque entrante. Auge. Rufus sintió el impacto del ataque. Le cuesta respirar. Le duelen los brazos y el suelo bajo sus pies está aplastado. La sangre se escapa de su boca. Dan se pone de espaldas. Disminuyó el aura de su brazo derecho y puso más aura en su brazo izquierdo. Ambas auras en sus brazos tienen forma de bestia. Corta sus brazos de aura de tigre hacia Rufus. Garra de tigre errante. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Aparecen sonidos de metales chocando. Dan sigue moviendo los brazos hacia Rufus. Rufus también sigue balanceando su hacha para bloquear los ataques de garras de Dan. WNNG. Sonido metálico. Sonido metálico. Siguen apareciendo marcas de garras y marcas de cuchillas en el suelo. El polvo y la tierra siguen volando alrededor de Dan y Rufus. Están esquivando y bloqueando los ataques de los demás, pero a Rufus le resulta cada vez más difícil respirar. Un círculo mágico verde apareció de repente en sus pies. Cortina de viento. Wow. Dan es arrastrado unos metros por un viento fuerte y repentino. Rufus está jadeando y recuperando el aliento. La cortina de viento de los golems es inútil porque los golems son demasiado pesados. Rufus apunta su mano a Dan y se forma un círculo mágico verde. Bomba de viento. Auge. Auge. Rufus sigue lanzando bombas de viento a Dan. Rufus no pudo lanzar magia de viento antes porque estaba ocupado esquivando golems y púas de tierra. Ahora tiene la oportunidad de lanzar magia y recuperar el aliento. Dan esquiva fácilmente la magia de Rufus. Dan conoce el plan para Rufus. No puede dejar que su presa recupere el aliento. Un círculo mágico amarillo apareció en sus pies. Una bomba de viento lo atacó, pero él la bloqueó con su brazo de bestia aura. Pico de tierra. Una púa del suelo atacó repentinamente a Rufus. Pudo escapar saltando. Puño de ira. Auge. Ah. Gritó Rufo. Un gran puño hecho de tierra golpeó a Rufus y lo envió por los aires. Dan baja su cuerpo mientras libera una gran cantidad de aura. El aura se transforma en la figura completa de un tigre. Rufus se burla al ver que Dan se está preparando para un poderoso ataque. No está indefenso, incluso si está en el aire. Cometiste un error si crees que no puedo atacar en el aire. Rufus no puede lanzar un tornado porque es un mago de círculos bajos, pero puede crear uno con su hacha. Comenzó a girar su cuerpo y su hacha en el aire. El viento generado por la rotación está controlado por Rufus. El tornado se formó y se hizo más grande. Rufus se lo dirigió a Dan. El tornado se mezcla con hojas de aura. Aparece un círculo mágico en los pies de Dan. Pico de tierra. Crujido. Crujido. Grandes picos de tierra siguen golpeando el tornado y quedan aplastados durante el impacto. La rotación del tornado se debilitó. Dan, en un aura vestida de tigre, se mueve de repente. Carga de bestia. Caza. Una mancha roja se mueve instantáneamente desde el suelo o al aire. Una línea roja apareció brevemente y golpeó al tornado. Estallido. El tornado estalló provocando fuertes ráfagas de viento. Las hojas de aura del tornado vuelan al suelo. El cuerpo decapitado de Rufus cae al suelo. Fracaso. Dan aterrizó en el suelo con la cabeza de Rufus en su mano derecha. La cabeza de Rufus está sonriendo y su expresión facial es espantosa. No sabía que había muerto. Dan está jadeando y su cuerpo tiembla bastante. Le duelen los músculos y el aura que le queda es pequeña. The Ask Charge multiplica su fuerza y velocidad por un corto tiempo, pero ejerce demasiada presión sobre los músculos y consume demasiada aura. Dan tomó porciones de recuperación y luego ayudó a destruir a los bandidos restantes. Unas horas más tarde, los bandidos son asesinados y los cautivos son rescatados. Dan dejó que los guardias se acercaran sigilosamente al lugar donde estaban retenidos los cautivos antes de la pelea, y muchos cautivos son rescatados. Líder, muchos bandidos pudieron escapar. Tienen pasadizos secretos que no conocíamos y somos demasiado pequeños para impedirlos a todos, informó el ayudante a Dan. Dan asiente a su ayudante. Antes de la incursión, ya les dijo a todos que priorizaran la eliminación de magos y usuarios de aura. Todos los peces que escapan de la red son gente corriente. Los que escapan no pueden hacer olas. Tarde o temprano los matarán. Dan mira en una dirección particular. Otro equipo debería estar en la guarida del objetivo. También hay un enemigo poderoso en esa guarida llamado Viper. El equipo está dirigido por Feiyu. Tanto Feiyu como Viper son poderosos usuarios de aura y magos del agua. Dentro de la guarida de un bandido. Un hombre está atado a una cruz con heridas ensangrentadas y ropas rotas. Frente a él hay un hombre con aspecto de loco. El hombre de aspecto loco es delgado, tiene una lengua larga, círculos oscuros alrededor de los ojos y labios oscuros. Viste ropa negra ajustada, armadura y protectores para los brazos. Está lamiendo la sangre de una raga que apuñaló y cortó al hombre atado a la cruz. HMM, tu sangre sabe mal. Arruinas mi apetito, Viper. Apuñaló el hombro del hombre atado y lo retuerce. Ah. El hombre grita de agonía. Ja 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 ja. Grita. Grita más. Ja 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 ja. Viper cierra los ojos y escucha el grito. Le suena a sinfonía. Era un asesino oculto entrenado por un conde que se unió al duque George. Su amo también fue asesinado por el rey. Vívora aplaudió. Todos aplaudan. Este hombre merece nuestra admiración. Nos traicionó pero se niega a decir para quién trabajó. Todos aplauden, silban y ríen. Viper mira al hombre y se lame los labios. Admiro tu tenacidad. Pero tengo curiosidad por saber si aún podrás quedártelo después de que veas mi regalo. Saca mi regalo. Un bandido conduce a una mujer atada. Tiene el pelo dorado y lleva un sencillo vestido blanco. Ella llora y se muerde los labios para evitar aullar al ver que su marido se encuentra en un estado muy miserable. El hombre atado a la cruz llora al ver a su esposa capturada por los bandidos. Lo siento mucho, solo puede disculparse. Calvin estaba listo para morir cuando decidió infiltrarse en la guarida de los bandidos. Su hermana fue asesinada por los bandidos. Los bandidos serpiente negra destruyen muchas vidas. El príncipe enviará guardias reales que destruirán a los bandidos pero necesitarán inteligencia. Calvin se ofreció como voluntario para convertirse en espía porque vio la oportunidad de vengarse y destruir a los bandidos serpientes. Las vidas de muchas personas se salvarán una vez que la guarida de los bandidos desaparezca. Le contó el plan a su esposa, Marta, y le dijo que se escondiera. No esperaba que capturaran a su esposa. Ja 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 ja. Ahora, héroe. ¿Cuál será tu elección? ¿Tu esposa o tu secreto? Elige. Viper mira juguetonamente a Calvin mientras su larga lengua se balancea. Tanto el marido como la mujer se miran. Están llorando, sintiendo lástima el uno por el otro. Ambos se resignaron a su suerte. No traicionarán al príncipe. Esta es la única oportunidad para que su aldea y muchas otras personas se liberen de los estragos causados por los bandidos de serpientes. Incluso si mueren, al menos evitarán el sufrimiento futuro de las familias. Ambos perdieron a un miembro de su familia a manos de los bandidos. Marta está orgullosa de su marido. Calvino es un héroe. Ataque. Feiyu les indica a los arqueros que ataquen. Los arqueros se pararon sobre los árboles y comenzaron a disparar flechas. Feiyu y otros guardias se esconden en los árboles cerca de la pared de madera de la guarida. Vio a Calvin siendo torturado y no los traicionó, incluso cuando la vida de su esposa estaba amenazada. Como maestro del aura, puede ver las expresiones de marido y mujer que están dispuestos a morir. Al príncipe definitivamente le gustará cultivar personas como Calvin y Marta. Necesita salvar tanto al marido como a la mujer. ¡Guau! 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 Se dispararon varias flechas. Son simplemente flechas ordinarias. Las flechas mágicas no son necesarias para las hormigas. Los arqueros son tan rápidos que muchos centinelas y bandidos en las paredes mueren. Los bandidos dentro de la empalizada observan el espectáculo orquestado por Viper. No notaron que los guardias reales se acercaban. Los arqueros permanecen en la pared y siguen disparando, dando apoyo donde sea necesario. Alguien debe seguir disparando a Viper con una flecha mágica. Protege al marido y a la mujer, y dispara a cualquiera que intente matarlos. Otros, matan libremente. Ordenó Feiyu mientras movía. Feiyu y los guardias reales se acertan rápidamente a la guarida. Aplicaron aura a sus pies y todos saltaron sobre la pared de malera. Los arqueros atacan primero. Las flechas vuelan y siempre alcanzan el objetivo. Matar. Otros guardias liberaron su aura y saltaron. Cargan contra bandidos que aún no se han recuperado del susto. Se dispara una flecha que parece un rayo de agua de Viper. Viper ya notó a los guardias reales cuando usaron su aura para saltar sobre la pared. Inclinó la cabeza y evitó la flecha mágica. La flecha alcanzó a un bandido detrás de Viper y se convirtió en hielo. Viper avanza para dejarse apuntar con más flechas. Extendió las manos y cerró los ojos mientras evitaba las flechas mágicas. Tiene una sonrisa en su rostro. Auge. Auge. Se siguen disparando flechas de fuego, pero Viper las evitó con facilidad. Es como tener un baile elegante. Loco bastardo. Maldito por la guardia real que dispara flechas mágicas a Viper. Iiii, ha pasado un tiempo desde que escuché este sonido de batalla. HMMM, huelo el aroma de la muerte. Mi mente quiere huir de aquí, pero jejejejeje, Viper abraza su cuerpo tembloroso. Su rostro está sonriendo. Su cuerpo tiembla de emoción. Ah, mi cuerpo se mueve solo. Ha estado anhelando una batalla intensa que me ponga al borde de la muerte. Iiii, realmente ha pasado mucho tiempo, jajajaja. Víbora se ríe. No dejó de moverse. Su cara es como la de un pervertido, se lame los labios mientras corre hacia los guardias reales. Bastardo enfermo. Muere. La guardia real acababa de cortar a un bandido cuando notó que Viper se movía hacia él. También escuchó lo que decía Viper. Se siente disgustado por la forma en que Viper lo mira. Cortó su espada, luego una hoja de viento se mueve hacia Viper. Viper es como una locha. Lo evitó fácilmente haciendo un poco de juego de pies y girando su cuerpo flexible. El guardia atacó con otra espada de viento. Viper ya está frente a la guardia real cuando evitó la segunda espada de viento. El guardia mira seriamente a Viper mientras le pone más aura a su espada. Jejejejejejejejeje. El cuerpo de Viper tiembla mientras se ríe, y sus ojos y expresión son como los de un loco pervertido. El guardia lanza su espada hacia Viper con un corte horizontal. Viper es como goma elástica. La parte superior de su cuerpo se inclinó hacia afuera. Gira su cuerpo a medida que avanza. Llegó al lado del guardia. Viper los realiza en un instante. La mano derecha de Viper agarró la cara del guardia y le estrelló la cabeza contra el suelo. Auge. El suelo se rompe cuando la cabeza toca el suelo. Eik. El guardia sintió dolor. Se sintió como si un martillo le hubiera golpeado la nuca. La sangre se escapa de su boca. Los guardias cercanos atacan a Viper cuando lo ven casi matando a un guardia. Los guardias quieren aplastar esa cara pervertida, pero Viper los evitó fácilmente. Las habilidades mágicas y marciales siguen volando, pero ninguna tocó la ropa de Viper. Cascada. Un gran destello de agua vino del cielo. Se estrelló donde estaba Viper. Viper se mueve hacia su espalda. Su pelea con los guardias se ve interrumpida. Retírese. Ustedes no son su oponente. Déjenmelo a mí. Curen al guardia herido, ordenó Feiyu a los guardias. Feiyu está parado no lejos de Viper. Su largo cabello negro se balancea. Tiene un rostro hermoso y una expresión tranquila. Le dio su casco a Calvin como protección adicional. Le preocupa que el hombre prometedor tenga restos accidentales en la cabeza que puedan matarlo porque todavía no puede moverse. Feiyu en realidad se estaba moviendo hacia Viper cuando saltaron de la pared, pero Viper es astuta y se alejó de él. Feiyu se retrasó porque tenía que ayudar a Calvin. Yiii, estaba planeando jugar con tus amigos primero, pero interrumpiste nuestra diversión. Viper se lame los labios mientras mira el hermoso rostro de Feiyu. Te desollaré la cara y la usaré para engañar a las mujeres. Yiii jajajaja. Dijo Vibora. Feiyu se puso en posición de palma y liberó su aura. Instantáneamente se movió frente a Viper y lanzó un golpe con la palma a la cara de Viper. Viper inclinó ligeramente su cabeza, cuello y parte superior del cuerpo hacia un lado y los giró como de costumbre, lo que fue efectivo contra los guardias antes. Puchi, Feiyu golpea la mejilla de Viper y algunos de sus dientes salen disparados de su boca. Voló a unos metros de distancia. Feiyu respondió a la provocación de Viper no con palabras sino con acciones. Viper no cayó al suelo pero pudo aterrizar sobre sus pies. Sus pies siguen moviéndose hacia atrás hasta que encontró el equilibrio. Su mejilla comenzó a hincharse. Hola yiii. Jajajaja. Él está sosteniendo su mejilla hinchada mientras se ríe, luego sus ojos y su rostro de repente se volvieron feroces. Te desollaré vivo. Te cocinaré vivo y me comeré tu carne. Viper está muy furiosa. Se sintió humillado por Feiyu. Un gran círculo mágico apareció debajo de sus pies. Serpiente de agua. Se eleva una serpiente de agua de 7 metros de altura. Lleva a Viper en la cabeza. Viper se lo dirigió a Feiyu. La serpiente de agua abre la boca y apunta a Feiyu. Se forma un círculo mágico en la boca de la serpiente. Bomba de agua. Feiyu está esquivando las poderosas bombas de agua que dispara la serpiente de agua. Auge. 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 Las bombas de agua no alcanzaron a Feiyu y siguieron golpeando el suelo, provocando que aparecieran grandes agujeros. La tierra, las piedras y la grava siguen siendo explotadas y luego se formó un polvo espeso. Tsk. Mantener esta serpiente de agua realmente consume demasiado maná. Pero esto no es suficiente para desahogar mi ira por humillarme. Pensó Víbora. Predijo donde esquivará Feiyu. Una bomba de agua atacó a Feiyu. Se mueve donde Viper predijo. Prueba mi ira. Viper dirigió la serpiente de agua hacia Feiyu. La serpiente de agua abrió la boca. Viper saltó y observa a su enemigo. Quiere ver el cuerpo de Feiyu siendo aplastado por la mandíbula de la serpiente de agua. Feiyu vio la serpiente de agua entrante, pero ya lo predijo. Lo estaba esperando. Su cuerpo de repente libera más aura. Mueve todo su cuerpo en un patrón rítmico. Un aura de esfera giratoria rodeó a Feiyu. La serpiente de agua golpeó la esfera de aura, pero no hubo explosión. Estilo de flujo de agua. Cambio de polo. Feiyu canceló el impacto de la serpiente de agua redirigiendo su fuerza. Giró todo su cuerpo y controló la dirección de la serpiente de agua. A través de la esfera de aura, Feiyu le devolvió la serpiente de agua de Viper con el doble de poder que el ataque original. ¡Mierda! ¡Maldito por víbora! ¡Auge! La serpiente de agua golpeó a Viper, quien no tuvo tiempo de esquivarla. ¡Ah! Grita Viper mientras es empujada por la serpiente de agua. ¡Ah! Grita víbora. Está tratando de dispersar la habilidad. Pudo reducir el impacto antes porque su maná todavía está en la serpiente de agua. Chapoteo. La serpiente de agua desapareció y un charco de agua cayó al suelo. Viper está temblando de ira. Sacó porciones de su bolsa y se las bebió todas a la vez. Su lesión solo se recuperó un poco. Tiró las pequeñas porcelanas al suelo, luego pisoteó la porcelana rota como si estuviera pisoteando la cara de alguien. ¡Ah! Grita, dejando salir su frustración. Se siente como un volcán furioso sin donde ventilar. No todo salió según su deseo desde que peleó con Feiyu. Viper baja su cuerpo. Todo su cuerpo está casi paralelo al suelo. Su pierna izquierda está ligeramente doblada. Mira a Feiyu con gran intención asesina. Libera una gran cantidad de aura. El aura se convirtió en una serpiente que cubre todo el cuerpo de Viper. Viper se mueve rápidamente hacia Feiyu. Feiyu atacó con bombas de agua, pero Viper las evitó fácilmente. Viper se mueve como una serpiente de alto rango deslizándose por el suelo. Feiyu adoptó una postura de cambio de polos. Viper repentinamente cambió de dirección, jajajaja. Chico lindo, después de que escape, definitivamente cazaré a cada familia de soldados que atacaron aquí. Morderé donde sea más doloroso. Haré que todos se arrepientan. Jajajaja. Feiyu se sorprende. Pensó que Viper tenía muchas ganas de matarlo. No puedo dejarlo escapar. Solo causará más daño al reino, pensó Feiyu, luego se acercó a Viper para bloquearlo. Vívora sonríe. No puede hacer nada por el cambio de polos de Feiyu, por lo que solo puede atraerlo. Látigo de cola. Viper gira su cuerpo y patea hacia Feiyu. Una cola de serpiente hecha de aura azota a Feiyu. Escudo de agua. Auge. El escudo de agua lanzado por Feiyu a toda prisa fue aplastado. El látigo de la cola era demasiado fuerte. Feiyu es golpeado por el látigo de la cola. Cayó y se empujó al suelo. Se forma polvo donde Feiyu es arrastrado al suelo. Pilar de agua. Una gran columna de agua se mueve. Auge. Se estrella contra Feiyu. Se forma más polvo donde se encuentra. Un soplo de viento limpia el polvo, Feiyu aparece en mal estado. Escapó de la columna de agua, pero el látigo de la cola dañó gravemente su brazo izquierdo y su costilla izquierda resultó herida. El protector del brazo izquierdo está roto. La parte de la armadura que protege su costilla izquierda se rompió. Su cuerpo está lleno de polvo, su capa está rota y la sangre le sale de la boca. Tomó pociones de salud, pero no puede usar su brazo izquierdo para realizar el cambio de polos. Yiii, jajajaja. Finalmente desahogué mi enojo. Ahora tu brazo izquierdo está desperdiciado. Ya no puedes usar esa habilidad marcial. Estaba planeando jugar contigo lentamente hasta la muerte, pero todavía tengo que jugar con tus amigos. Unos más tarde, Viper sacó una pequeña caja de metal de su bolsa. Viper abrió la caja de metal y sacó un anillo negro con una uña afilada de metal negro. Se lo puso en el dedo índice derecho. El anillo con una uña es un arma venenosa. Una gema verde se encuentra en la parte superior de la uña. Hay runas mágicas grabadas en todo el anillo y la uña. El anillo se llama The A-Touch. Un toque al enemigo podría matarlo. Feiyu mira tranquilamente a la complaciente Viper. Colocó su mano y pie derechos al frente, mientras que su mano y pie izquierdos están detrás. Él extiende su mano derecha. Su antebrazo está ligeramente doblado mientras su palma mira hacia arriba. Su postura de lucha está establecida. No necesito dos brazos para matarte. Uno es suficiente. Iiii jajajaja. La mano izquierda de Viper cubre su rostro mientras se ríe a carcajadas. Se quitó las manos de la cara y de repente su expresión se volvió feroz y espantosa. Bastard. ¿Cómo te atreves a actuar altivo y poderoso? Maldito viciado. Viper gritó furiosamente, luego rápidamente se mueve hacia Feiyu. Todo su cuerpo se acerca al suelo. Todo su cuerpo está cubierto por un aura en forma de serpiente. Se mueve de izquierda de derecha, tratando de confundir a su presa. Feiyu sigue ajustando su postura según la dirección del ataque de Viper. Colmillo de veneno. Auge. Viper aceleró de repente. Instantáneamente llegó frente a Feiyu y el toque mortal apunta a su cuello. Feiyu instantáneamente avanzó hacia la derecha. Su mano derecha degarró la mano de Viper, luego gira su cuerpo. Estilo de flujo de agua. Impacto del cambio. Auge. Viper es arrojado al suelo. Toda la velocidad y fuerza acumulada por Viper se utilizó en su cuerpo. Un gran agujero apareció en el suelo. Viper tosió sangre. Le duelen los órganos y no puede respirar. Feiyu continúa su ataque. Puso más aura en su dedo índice derecho. Estilo de flujo de agua. Impacto. Feiyu usó su dedo índice y golpeó los puntos de acupuntura de Viper, que todavía yace en el suelo. Una pierna y un brazo de Viper se hinchan de repente. Estallido. El brazo, la pierna y el pecho de Viper explotaron. Su corazón explotó por dentro. El punto de acupuntura alcanzado por Feiyu bloqueó la salida del aura. El aura se acumuló en el interior y explotó. Viper podría detener la explosión si dejaba de liberar aura, pero él no lo sabía. Sucedió tan rápido que Viper ni siquiera tuvo tiempo de maldecir y gritar. Feiyu está jadeando. De hecho, le resulta difícil respirar debido a la lesión en la costilla. Simplemente estaba actuando con calma y estimulando a Viper para que usar a la forma de serpiente. Necesitaba terminar la pelea antes de que su problema respiratorio pudiera incapacitarlo. Viper podría incluso jugar con él si su problema respiratorio se volviera evidente. Feiyu fue hacia el cadáver de Viper. Tomó el anillo del dedo índice de Viper. Según los servicios de inteligencia, el toque mortal es un arma letal. Ayudó a Viper a matar maestros del aura cuando todavía era un asesino. Viper no lo usó inmediatamente antes porque anhelaba una batalla intensa. Aunque los maestros del aura pueden eliminar el veneno de su sistema, el toque mortal inyecta tanto veneno a la vez que los maestros del aura no pueden seguir el ritmo de la propagación del veneno. Cuando el veneno del toque mortal se propaga, impide la liberación de un aura, dejando a los objetivos indefensos y débiles frente a una loca asesina Viper. La mejor forma de prevenirlo es no dejar que toque la piel. La defensa del aura en el nivel máximo 3 es muy difícil. Viper no puede penetrar la defensa del tercer nivel máximo, por lo que sus objetivos de asesinato estaban por debajo de este nivel. Necesitaba el aura en forma de serpiente para acelerar y aumentar el poder de penetración del toque mortal contra el maestro del aura de tercer nivel si estaba luchando de frente. Los maestros del aura están alerta. Pueden sentir energía a corta distancia. Para ellos, los maestros del aura y los magos son como bombillas. Es bastante difícil acercarse sin ponerlos alerta, a menos que los asesinos puedan enmascarar su energía. The act touch está hecho por un maestro herrero de runas y un maestro del veneno. El maestro de Viper lo encargó. El veneno se puede curar con muchos lanzamientos de magia de desintoxicación o con la ingesta de muchas pociones de desintoxicación. La runa mágica para la desintoxicación es complicada y muy difícil. Solo unos pocos en el reino son capaces de lanzarlo rápidamente y pueden desarrollar la habilidad mágica en su mar de conciencia. Feiyu es uno de ellos. Tomó la bolsa de Viper y sacó un antídoto para el veneno mortal. Feiyu mira a su alrededor. Hay muchos agujeros y grietas. Los maestros de Laura y los magos deben ser reprimidos inmediatamente si infringen la ley, o de lo contrario causarán más daño, pensó Feiyu mientras observaba el daño causado por los combates. Puede imaginar una consecuencia miserable si la pelea ocurriera dentro de la ciudad. Probablemente matarán a mucha gente corriente. Feiyu observa la situación en la empalizada. Muchos bandidos fueron asesinados por flechas. Los arqueros son como máquinas de matar. Hay cadáveres que son quemados y convertidos en hielo. Feiyu puede ver la marca distintiva de las flechas mágicas. Los cadáveres probablemente sean magos bandidos o usuarios de aura que recibieron especial atención por parte de los arqueros. Feiyu vio que la mayoría de los bandidos ya están arrodillados y se han rendido. Solo unos pocos bandidos vestidos con aura todavía resisten. Algunos guardias reales protegen a los cautivos rescatados, incluidos Calvino y su esposa. Feiyu avanzó hacia los bandidos que resistían y los sometió. Los usuarios de la aura fueron asesinados. Todos cometieron muchos crímenes atroces y demasiado peligrosos para mantenerlos. Deben correr contra el tiempo para atacar más guardias de bandidos, por lo que rápidamente ayudó a los otros guardias. Líder, el príncipe consigue un curandero para curar a la gente común cerca de aquí para engañar a los ojos del noble en caso de que necesitemos curación si la poción de salud no es suficiente. Necesitamos disfrazarnos si nos acercamos al curandero mañana, dijo el ayudante, que es preocupado por el brazo hinchado de Feiyu. Las pociones de salud solo pueden recuperar el 5% de la salud. Solo tienen unas pocas pociones, y algunas de ellas se usan con cautivos que están al borde de la muerte. No, debemos irnos por la noche. Mi brazo izquierdo ya está fuera de peligro. Las guaridas de bandidos restantes solo tienen un maestro de aura de segundo nivel, algunos magos débiles y usuarios de aura. Puedo matar a los líderes de los bandidos con una mano. Nuestra acción aquí se notará en unos días o incluso mañana y se extenderá de inmediato. No debemos dejar escapar a esos usuarios de aura y magos. Muchos de ellos son restos de las fuerzas del duque George. Siempre serán una fuente de inestabilidad. Fueron escondidos por nobles antes con una agenda oculta. Se apoderaron de las guaridas de los bandidos y se esconden detrás de escena. El príncipe dijo que hacer miserable la vida de las personas probablemente sea deliberado. La fuerza remanente del duque George podría tener planes más grandes. Debemos eliminarlos a toda costa porque será complicado encontrarlos si se escapan. Es nuestra única oportunidad de eliminarlos. Deja al guardia gravemente herido y serás curado por el sanador mañana. Come y descansa. Saldremos por la noche, dijo Feiyu. Feiyu ordenó a un guardia que informara al funcionario dispuesto por el príncipe. Feiyu y el funcionario tuvieron una discusión. El príncipe ya lo había arreglado todo. El dinero, las joyas, los alimentos y las personas saqueadas por los bandidos se guardarán en el territorio de los nobles de confianza del rey. Edgar le pidió especialmente a Marco que convenciera a esos nobles. Los nobles aceptaron a cambio del 10% del botín del bandido, excepto las personas. Los cautivos rescatados que requieran curación se mantendrán en el territorio aliado, pero aquellos que no la necesiten regresarán al lugar de donde vinieron. Las personas que no quieran regresar serán arregladas por el príncipe más tarde, especialmente las mujeres que carecen de ganas de vivir. Se entregará comida a las aldeas saqueadas por los bandidos, y la riqueza extraída de las guarigas de los bandidos se utilizará principalmente para la recuperación de aldeas y ciudades devastadas por los bandidos. Se instalan puntos de suministro a lo largo de la ruta de cada equipo de guardias reales. Los guardias reales destruyeron fácilmente muchas guarigas de bandidos en tan solo unos días. Solo unas pocas guarigas de bandidos tuvieron una resistencia decente, pero aún así fueron destruidas rápidamente. Cuando los nobles lo supieron, solo quedaban unas pocas pequeñas guarigas de bandidos. El equipo de Feiyu y Dan escoltó el botín del bandido y rescató a los cautivos a la capital. Hay algunas jaulas en medio de los guardias reales. Las personas en la jaula son el Barombas y su familia. Su colaborador cercano fue capturado en la guarida del bandido y los guardias de la casa del Barón tomaron pruebas sólidas. Colaboró estrechamente con los bandidos. Dejó que los bandidos devastaran las aldeas. Ayudó a vender mujeres y niños secuestrados. Torturó a las mujeres. Edgar colgará al Barombas en la capital para asustar a los monos.